Yuna Visión Canal 10 Lo Nuestro El siguiente programa es un espacio pagado Yuna Visión no se responsabiliza de los conceptos emitidos en el mismo Reinaldo Sánchez Televisión presenta Cozando a Mil La Televisión Divertida de Bonao Somos los Número Uno Gobierno de la República Dominicana Falcón Senador Héctor Acosta Óptica Soberana y Solución presentan Gozando a Mil La Televisión Divertida de Bonao Somos los Número Uno Saludos señores Buenas noches televidentes de Yuna Visión HD para República Dominicana y El Mundo Canal 18 para mi gente de Moca Provincia Espaillat Hermanas Mirabal Salcedo 97 Santiago Rodríguez Valverde La Televisión Divertida de Bonao Esperanza Montecristi Telecotuí Porcotuí Estamos en San Francisco por Telenor Estamos en Puerto Plata Constanza Jarabacoa y Estados Unidos a través de Fire TV La cajita de Amazon recuerde que nos conecta a nosotros con nuestra señal internacional también de Yuna Visión Estamos en vivo esta noche desde Minaya Peluquería El Doctor del Cabello El Señor del Cabello con muchos estilistas diferentes que dan un corte diferente a tu pelo a tu barba que te dan un rostro diferente con cada peluquero tiene un estilo arranqué con un estilo ese es un peluquero tradicional de aquí ese tiene un estilo de él diferente y cada uno aquí tenemos un venezolano que tiene un estilo también diferente y cada uno de los muchachos tenemos un jovencito por ahí y tenemos otro el tipo que bien verdad tiene cada cada gente viene y logra un estilo diferente en una peluquería amplia está en el mismo centro de la ciudad estamos en la 16 de agosto esquina General Cabral aquí estamos nosotros frente a los Santos Tepalo es un lugar que le encanta tanto verdad un amigo mío que está atrás estamos en vivo entonces siempre el tiempo libre lo echa aquí atrás frente a su lugar favorito parece que tiene acciones ahí el hombre y estamos en vivo señores esta noche para llevarle esta historia hoja de vida de Rafael Minaya Rafael Alberto Minaya del properidad para el mundo hijo de librado señores librado es una figura popular y muy querida por él pero además conocida por todos nosotros hay una historia de Minaya Minaya es la tercera generación de tres que yo conozco del corte de verdad yo soy una persona que yo no recuerdo después que yo entré a esa generación quien me daba el corte de pelo antes quise estaba muy pequeño muy niño pero desde muy jovencito yo empecé con Shaggy Doble A luego se va Shaggy del país y entonces paso al segundo en mando que es Helpy Lope luego Helpy Lope se queda y estaba Minaya entonces Helpy se va y paso con el siguiente en mando que con más con quien más yo he tenido el honor de darme el corte especial uno no tiene siempre todas las facilidades que tienen estos muchachos peluces de mucho cabello uno tiene que jugar con todo con las edades con los cabellos y entonces hacer unos trucos para que uno pueda verse bien porque la televisión y parece que realmente Minaya logró tratar mi estilo y entonces me quedé siempre con él nunca salí de ahí del properidad ahí Minaya creció Minaya luego se queda con la responsabilidad de la peluquería y decide darle un giro y traer a esta moderna peluquería que estamos viendo hoy amplia acogedora confortable en el centro seguro con un tren reitero de peluqueros profesionales con mucho estilo con mucha calidad y darle otro nivel a la peluquería y luego pues centralizarla más en la ciudad de Bonao Minaya yo tengo años conociéndolo ha sido una persona ejemplo de superación quisiéramos hoy reconocer esta noche hacer un reconocimiento público ante el mundo ante la República Dominicana de lo que ha sido Minaya su familia quién es Minaya de dónde viene Minaya tiene hijo no tiene hijo en este caso tiene verdad el ingeniero su esposa cómo la conoce de dónde viene Minaya la familia de Minaya una hoja de vida de lo que ha sido él de la escuela primaria a la secundaria cómo ha sido él el tránsito en esta sociedad de una persona que ha sido responsable y ha logrado tener aquí figuras importantes para recortarla hoy por hoy es uno de los peluqueros que más empresarios y estrella de aquí recorta la regla la barba y le da estilo y no también a gente porque por ejemplo imagínese usted hay una figura en la proyecto que le del corte todavía al hermano de Shaggy ¿verdad? todavía todavía tú lo pelas ¿verdad? exacto a a a a a a si hay años mi hermano pero bueno además de ello Minaya tiene todos los colores y edades o sea que tampoco yo puedo pintarle a Minaya a ustedes como una persona que nada más recorta empresarios y gente grande porque eso no es así a todo el mundo pero que mucha gente se ha acostumbrado a él o no hemos acostumbrado a él Por el trato, por el respeto Y por el trabajo profesional Con que él hace de verdad Su estilismo En el cabello de cada uno de nosotros Hoy esta noche en vivo En la cuarta temporada de Gozando a Mir Te entregamos un capítulo Sin desperdicio Hoja de vida de Rafael Alberto Minaya Estamos esta noche Desde su moderna Peluquería Vamos a la pausa comercial Cuando retornemos tenemos la gran entrevista Adelante estudios Gozando a mil Es patrocinado por Asadero Doña Pula Invernosa Wallix Farmacia Solution Consejo Ecoturístico de Monseñor Noel En breve hay mucho más De Gozando a mil Hace dos años Encontramos un país en pandemia Y restauramos la salud Encontramos un país con la economía paralizada Y restauramos el trabajo Y la producción Encontramos un país Cerrado Y restauramos nuestro turismo Para el mundo Encontramos un país De impunidad Y de corrupción Y restauramos la justicia Y la ley Y por eso Quiero convocarles A una nueva restauración Que se luchará Con esperanza No dejes que te quiten la esperanza Porque la esperanza Es la única arma que tenemos Para conquistar nuestro futuro Sigamos trabajando juntos Con esfuerzo Con esperanza Y con paso firme Nuestro país Y nuestra gente Se lo merece Muchas gracias Y que Dios Bendiga al pueblo dominicano Que viva La república dominicana Nuevo Elense Dios nos ha dado La oportunidad De llegar hasta aquí Para servir De encaminar nuestra provincia Hacia un mejor lugar Donde podamos crecer Donde nuestros jóvenes Vuelvan a soñar Y a tener esperanza Te invito a la casa del pueblo Una casa creada para ti Junto a un gran equipo de trabajo Sentimos el gran compromiso De actuar con integridad Y es nuestro más profundo deseo El hacerlo bien Trabajando con esmero Y seguros De que unidos Lograremos nuestra meta Hay quienes piensan Que los hombres No lloran Y también hay quienes piensan Que las mineras Se llevan todos los recursos Y no le dejan riquezas Al país Solo si superamos Los prejuicios del pasado Podremos construir Un mejor futuro En cinco años Falcón no ha aportado Cifras millonarias A la economía nacional Y sus planes de responsabilidad social Contribuyen día a día A potenciar la calidad de vida De muchas familias dominicanas Falcón La minería de hoy La carne es a pura leña A comer pa' donde pula En la cumbre y Santiago A comer pa' donde pula Cario que hay música en vivo A comer pa' donde pula Bajándote del avión A comer pa' donde pula Si tú vas por la autopista A comer pa' donde pula Me gustan las gotillitas A comer pa' donde pula El churrasco y lo organiza A comer pa' donde pula Y pa' donde que es el coro A comer pa' donde pula Atención Bonado Atención País La calle Génesis El sector La Trinitaria Se renta este amplio Y lujoso Cómodo local Comercial Con parqueos Disponible Llamar al bufete Rosario y Rosario Y asesores Al 809-525-3390 Y 809-96207 72 con Ronnie Rosario Para la tienda que soñaste El supermercado O almacén Aquí está En Los Trinitarios Llega la temporada de teatro En noviembre Para reír y divertirse Dos horas En una sola noche Cada cosa en su lugar De Alicia María Uscariga Y además Los habladores De Miguel de Cervantes Saavedra Viernes 25 Sábado 26 Y domingo 27 de noviembre 7.30 de la noche Función extra El domingo A las 4 de la tarde En el salón principal De la cooperativa San Antonio Antigua Cofalcondo Apoya el teatro En este fin de semana Bajo la dirección De Orlando Muñoz Coordinación general Reinaldo Sánchez Televisión 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 Ser oftalmólogo Es dar luz Dar claridad Ser oftalmólogo Es mejorar Tu salud visual Me formé como cirujano oftalmólogo y luego hice una subespecialidad en el Hospital Militar y Universitario Dr. Carlos Alvelo en Caracas, Venezuela Me formé en una gran fundación que siempre me enseñó que la salud visual del paciente es lo primero No te limites, eso que tanto necesitas puede ser tuyo ahora Si el dinero es el problema, Invernosa te lo presta Te ofrecemos desde préstamos de negocios y personales una amplia variedad de servicios para tus necesidades de efectivo Acércate a nosotros y haz realidad tus sueños, porque Invernosa es La solución del dinero El año entero Invernosa, más de 18 años creciendo juntos Moreno sonido, estructuras, efectos y sonido para eventos y actividades especiales El mejor sonido, estructuras en trozos, techos, tarimas, pantalla LED, luces, efectos y mucho más Para tus fiestas, orquestas, bodas y todo tipo de eventos Contacta a Moreno sonido al 809-835-4348 Sigue nuestras redes, Moreno sonido ¿Ya aprovechaste el martes gratis y el jueves del ahorro en Óptica Oviedo? Ven a tu sucursal más cercana todos los martes y por la compra de tu montura obtienes los cristales completamente gratis Y los jueves al adquirir los cristales te llevas la montura totalmente gratis Solo en Óptica Oviedo Para más información, síguenos en nuestras redes sociales Óptica Oviedo, más que óptica Para hacerte la vida más fácil En esta sociedad moderna donde el tiempo apremia En Plastiogar Rapisa tenemos todo para tu hogar Y establecimiento comercial A precios sin competencia Y calidad sin igual Plásticos en general Cristalería, detergentes, accesorios, cosméticos Y además interiores para damas y caballeros Visítanos en la calle Mayobanex Vargas número 13 La Salvia, Bonao Llámanos al 829-544-0135 Y al 849-652-6666 Plastiogar Rapisa Lo tenemos todo para tu hogar Vive tus sueños Disfruta tus fantasías y momentos románticos En Camadeva Suite Confortables, modernas y lujosas habitaciones Que te llenarán de placer En Camadeva Encontrarás habitaciones sencillas Ejecutivas Y presidenciales Contamos con un sistema osmosis Para purificar el agua de nuestras piscinas Y jacuzzi Camadeva Suite En la autopista Duarte Kilómetro 79 La Minita, Bonao Síguenos en Instagram Camadeva Suite Haz tus momentos románticos Una verdadera fantasía En Camadeva Suite ¿Sabes en qué se parecen una hortencia y un cono reflectivo? Sencillo Que las dos cosas se encuentran fácil y rápido en Bonao Porque llegó AVOX Especialistas en Seguridad Industrial y Protección Personal En AVOX Encontrarás cascos, chalecos y conos reflectivos Botas de seguridad Y todo lo que necesites para estar protegido en tu jornada laboral Visítanos en el segundo nivel del Centro Plaza Bonao O búscanos en nuestras redes sociales como AVOX RD AVOX Seguridad Industrial ¡Suscríbete al canal! Una vez más, Abonab premia tu ahorro Por cada 300 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros Generas un boleto para participar en nuestros sorteos mensuales 60 premios de 10,000 pesos en efectivo 4 premios de 100,000 Y un gran premio de 500,000 pesos Son 65 ganadores En Abonab, si ahorras más, ganas más Porque Abonab premia tu ahorro Asociación Bonao de ahorros y préstamos Abonab La calidad y el exquisito sabor Tiene un nombre Nuno Pizza La mejor Amor Asociación Bonao de ahorros y préstamos Tiene un nombre Somos el resultado de una larga trayectoria y un trabajo de excelencia Brindamos un servicio de salud integral de calidad con sentido humano La salud de todos es nuestra razón de ser, reinando el amor y el respeto en el trato a nuestros pacientes Contamos con un excelente equipo de médicos profesionales capacitados en el área Aceptamos en ASA subsidiado para resonancia, tomografía, mamografía y diálisis Tus hijos aquí estarán en las manos de los mejores pediatras Nuestro laboratorio, al igual que otros departamentos, está automatizado contando con un personal competente y tecnología de alta precisión y calidad Poseemos todas las áreas y especialidades necesarias dentro de nuestras instalaciones de alto nivel Tenemos disponibles rayos X, sonografía, mamografía, resonancia magnética, tomografía y más Como también una unidad de cuidados intensivos neonatal sumamente especial Nuestra área de emergencia y cura están preparadas para recibir cualquier suceso a las 24 horas del día La administración de nuestra clínica está en manos de un personal con un alto nivel de responsabilidad Esperamos por ti en la calle Padre Fantino, Esquina Mella, Bonao Para mayor información contáctanos al 809-525-4404 Síguenos en Instagram como Centro Médico Carolina de Jesús Seguimos creciendo junto a tu esfuerzo y confianza Y vemos en cada uno de nuestros trabajos reflejada tu esperanza Pichicho Industrial Consolidados como la empresa de mayor servicio y confianza del Cibao Central Creaciones personalizadas y a la medida De todo en cristal Con maquinarias y material sin igual Construcciones en aluminio, herrería y más 809-525-2135 16 de agosto, número 97 Esquina Eugenio María de Hostos, Bonao Pichicho Industrial Damos la cara por nuestro trabajo Combustibles del Yuna Presenta su nueva y moderna envasadora de GLP Gas del Yuna Para seguir ofreciendo el mejor servicio del gas propano en toda la región Más seguridad Mejor imagen Mejores equipos Y rinde más Con peso exacto y galón a galón Nos hemos ido ganando la confianza de nuestros consumidores Y hoy por hoy Somos líderes en venta Contamos con un eficaz servicio a domicilio 809-525-6005 Aceptamos Todas las tarjetas de crédito Y de solidaridad Visítanos en la calle Duarte Sector Los Transformadores Bonao Gas del Yuna Combustible puro Y completo Tu salud bucal es un tesoro que debes cuidar Por eso en Biodental somos los aliados perfectos de tu sonrisa Ofrecemos cirugía bucal, odontopediatría, implante y prótesis dental, ortodoncia interceptiva, periodoncia y mucho más El doctor Eugenio El doctor Eugenio de Jesús Tu dentista de confianza Cuenta con un personal calificado para servirle a usted y a su familia Visítanos en la calle Los Santos, Plaza Oasis Món, Suite 208 Teléfono 809-525-5860 En Bonao Biodental Doctor Eugenio de Jesús Creando tu mejor sonrisa Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones Participas en la rifa de 80 certificados financieros de 40 mil pesos 40 en noviembre y 40 en mayo Que vienen montado en un carro nuevecito de paquete Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real Grande y confiable Algunas restricciones aplican Ya estamos aquí La televisión divertida Seguimos en vivo esta noche señores por televisión divertida En esta cuarta temporada de unos 70 capítulos con figuras importantes Médicos, ingenieros, profesionales, enfermeras, profesores Gente humilde de la comunidad Como dirigentes barriales que lo hemos hecho Luchadores populares Gente que se ha superado Comerciantes importantes Esta noche un comerciante Un empresario del estilismo De la provincia de Monseñor Noel Un estilista de los pies a la cabeza Una persona que te cuida la imagen Y te da, te orienta sobre el corte de pelo Usted supiera que cuando yo iba a dejarme la barba A donde primero vine fue aquí Les cuento esa historia Y yo pienso que el galán también Porque el galán es hijo de aquí El galán es un hijo que ha salido cara en esta peluquería No es fácil mantener el galán Con ese cuerpón Que por eso Siempre está activo, actualizado Siempre viene a la peluquería Y se huele cuando hay una comidita buena Por ahí una picaderita Quitamos el tema de café Porque no fue fácil Mi hermano, aquí compramos faldo de café De paquete de café Y se iba rápido Aquí había que colar 7 y 8 veces Porque aquí había gente que venía a tomar café A esta peluquería, señores Ustedes sabían eso Pero hoy vamos a disfrutar, señores De una noche formidable La figura de hoy Con su hoja de vida Es uno de los mejores De la peluquería De la provincia de Monseñor Noel Es una persona que sabe Cuál es el corte Que a ti te queda bien Sabe hasta dónde Tu perfil de cara Puede lucir con el tipo de corte No todos los cortes de pelo Le quedan bien a todo el mundo O sea, hay que ver el perfil Hay que ver el pelo Cómo es Hay que definir Cómo se ve ese rostro Por eso es que hay mucha gente Que hace el ridículo en la calle Porque no se asesora primero En este caso Hoy estamos Vamos a conversar Más que un peluqueror Un asesor De imagen De rostro De perfil De pelo El doctor del cabello En vivo esta noche Estará en esta Cuarta temporada La temporada más larga Que hemos hecho En la televisión local Para la República Dominicana Así que estén atentos La gente del país Y nuestros amigos De Estados Unidos Que nos siguen Por Fire TV Y por Yuna Visión Internacional En vivo Desde la 16 de agosto Esquina General Cabral En Minaya Peluquería Esta noche Cuarta temporada De Gozando a Mil Vamos a la pausa Brevísima ya Porque venimos Con la entrevista Adelante Tu Whatsapp Son mis redes Síguela Y ahí está Con toda la revista El programa de radio Ahora en su nuevo horario Sintonícelo señores De 11 de la mañana A 1 de la tarde Lunes a viernes Por Novoel 93 Y nuestras redes sociales Y ahí está Luti Luti Auto Technology Para Chevrolet Hyundai Honda Arreglo de luces Reparación de sistemas De bolsa de aire Reparación de Cremallera Eléctrica Programación de módulos Programación de llaves Inteligente Corrección de millas Y mucho más Estamos en Plaza Raymond Avenida Profesor Juan Bosch Teléfono 829 332 9186 Y óptica Soberana Señores Atención Óptica Soberana Tus martes Solidario Marte Con solo presentar Cualquier tarjeta De ayuda Del gobierno Te regalamos Examen Montura Consulta gratis En la óptica Soberana Independencia Duarte Esquina Independencia Frente al parque De Bonao Está óptica Soberana Y May Señores May Por la autopista Duarte O por la autopista Vieja Por la sostencia Lleva más por menos Cristalería Ferretería Mueblería Tienda de ropa Para damas y caballeros Y mucho más La sostencia Deächstes Buená Base de ropa E-Mueblería Y más por la autopista Que aquí hay auto Ahí está dealer autorizado De vehículos Para que te montes En la medida De las sostencias Buená Señores Kiwai Auto, celular 829-287-4592, financiamiento disponible en bancos comerciales de aquí, así que arranque a montarse ahora en Kiwai Auto. Wally Farmacia, tu salud al mejor precio, comprueba nuestro 20% real de descuento. Además, señores, recibimos todos los seguros, estamos en la avenida Niana Vargas, aquí en el Padre Villini, llámenos o escríbanos en WhatsApp, 809-581-0909, Wally Farmacia. La esperanza del pueblo, Sion García, senador, por la fuerza del pueblo. Y esta Vanessa, señores, desde 1997, está en la calle Duarte 421, frente a la zona franca de Bonao, repostería, pan, galletas y mucho más. Lo mejor, el trigo del horno a tu mesa, 809-296-2638. Óptica Oviedo, más que óptica, miércoles progresivo, así señor, los miércoles son progresivos, ciertas condiciones aplican, lentes completos, por solo 1,199 pesos, montura, cristales, progresivos, terminado en óptica Oviedo, en la calle J. Mirado, esquina de independencia, en esta ciudad de Bonao. Y a esta ferretería, Cerradero Sánchez, electricidad, plomería, madera, herramientas, materiales de construcción en general, señores. Aquí tenemos, además, trabajamos con madera criolla en todas las medidas, electricidad y la plomería en general, todos los materiales de construcción en general, somos fábrica de bloc, y además, hacemos entrega de materiales de construcción en Bonao, Piedra Blanca, Maimón, Loma de Blanco, La Vega y todo el Cibao, en Ferretería, Cerradero, Sánchez, teléfono 809-525-761, Avenida Las Hortencias 51, sector Las Delicias. Y ahí está, señores, talleres Juma, mecánica en general, diagnóstico computarizado, asesoría de compra de vehículos, Francisco Ramírez, Jumita, en la Autopista Duarte Vieja, te esperan, número 92, teléfono 809-296-2300 y 809-486-1413. Y pizzería Nuno, señores, martes y jueves, tenemos la pizza mediana por 299 pesitos, más un ingrediente, y la pizza grande, más un ingrediente por 399 pesitos, solo en Nuno Pisa, frente al parque, en el parquecito del reparto Yuna, en la bomba Petronán de los transformadores, Nuno Pisa. Parador, Dulcería Rodríguez, restaurante, dulce, quesos, galletas y mucho más, Autopista Duarte, kilómetro 76, Fonao, teléfono 809-525-2017 y 525-3040, la calidad 100% de Dulcería Rodríguez. Autopainer, señores, el centro de pintura automático y automotriz, es el número uno de Bonao, un taller de alta gama para clientes alta gama, propietario José Gregorio, el venezolano, 809-763-1848, María Trinidad Sánchez, número uno, detrás de la parada Bonao-Santiago. Arquitecto Juan Carlos Liriano, vicepresidente del Ayuntamiento de Bonao, un regidor por el Partido de la Liberación Dominicana, que trabaja por su pueblo, porque Bonao lo merece todo. La nueva imagen, un mundo de oportunidades, donde consigue todas las luces, LED de ON, lámparas fluorescentes, repuestos, accesorios para inversor, electricidad, plomería y mucho más. Estamos en la calle Quisqueya, entre los Santos y la Independencia. Bonao, teléfono 809-525-4616, la nueva imagen, ahí está Luis. Y Plastiogarra Fisa, lo tiene todo, calle Bayovanex Vargas, número 13, La Salvia, Bonao, teléfono 809-829-544-01-35 y 849-652-6666, todos los plásticos que quiera, lo tenemos en Plastiogarra Fisa. Banca Deportiva, Rabel Sport, señores, en la Independencia, número 20, detrás del del Escocia y en la calle Dominicana, esquina Maramatingó, frente a la calle Aza, 144, las jugadas las tiene Rabel, 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 Rabel Sport, teléfono 809-525-7283. Y la unidad totalmológica Perfect Vision Set de la doctora Patricia C. Santo Espinal, en el Centro Médico Carolina de Jesús Torres, dos segundos nivel, 829-544-0825, lunes a viernes, 8 a 6 de la tarde, ahí está Perfect Vision Set. Y ahí está, señores, pídalo ahora, nuestros productos venezolanos, ahí están empanadas porteñas, ya llegó abonado el patacón mixto, 809-451-8898, estamos próximo a la escuela de Caño Grande, ahí estamos con empanadas porteñas. Esta es la consulta desde hoy, hágalo. Agenda tu cita con la doctora Ariadne Espino Tavares, ginecostetra, agenda tu cita al 829-280-8124 y 809-296-2002, extensión 2295, Instituto de Specialidades Médicas Monseñor Noel, lunes, miércoles y viernes, y sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía, doctora Ariadne Espino, te atiende, ginecóloga, obstetra. Terminación de primera, Espino Industrial, señores, puertas, ventanas, correderas, cristales y mucho más, teléfono 809-525-9495, estamos en la calle Duarte, sector Los Amapolos, en Burán. Surtidora Castillo Abreu SRL, atención chuchero, paletero, colmaderos y mucho más, toda la chuchería que desea, en el 809-525-5363, en la calle La Privada 26, los cero, ese ahí está, Surtidora Castillo Abreu SRL. Y la boutique de la limpieza, visítenos en la calle Duarte 289, al lado del antiguo bombazo, donde encontrarás todo lo que buscas para la limpieza de tu hogar, calidad, servicio y buenos precios, es lo que nos caracteriza, detergente MENA 809-778-6554, de la Rosa Provisiones, también es de la Rosa Pacas y más, en la calle Duarte, número 25, esquina 12 de Julio, y en la Independencia, casi frente al VHD, estamos recibiendo la tarjeta Progresando con Solidaridad, servicio a domicilio, teléfono 809-525-7841. Y en esta inversión es Cáceres, siempre tenemos ofertas grandes para pasolas y motores, ahora en nuestra nueva tienda boutique de Cristales de Pazola, Avenida Libertad, número 18, teléfono 809-525-5010. Aproveche las oportunidades y conozca nuestras nuevas instalaciones en la Frente Ajocha y Inversiones Cáceres. Martín Soriano, un regidor que trabaja a favor de las comunidades en beneficio de su pueblo, Únete, avancemos juntos. Jesús, todo especia, tenemos nuez moscada, canela, toda la que quiera, envasado por Jesús Vázquez, calle David de Vargas, número 19, bonazo Jesús, todo especia, teléfono 809-525-29-16. Y centro de batería Moreno, además son repuestos Moreno, teléfono 809-525-9438. Avenida profesor Juan Bosch, esquina Libertad. Recuerde, con accesorios y mucho más, centro de baterías Moreno. Supermercado Roberto, calidad, precios y servicios Sánchez 98, Bonao, los productos de verdad están en Roberto. Agua Discovery, la mejor agua de Bonao y el Cibao. Pide la suya al 809-296-0066. Taller de mecánica automotriz José Manuel, servicio calidad y responsabilidad. Marginal de la autopista Duarte por Parmarito, en la palma, entrando a Bonao, teléfono 809-525-4197. Recuerde que la calidad se impone en el servicio automotriz. Me gusta y ahí podrá entrar con todas las actividades. Ahí está. La compañía de atrás de la carreta presenta la noche de risa, salón principal de la cooperativa San Antonio Antigua, cooperativa Cofalcondo, con las obras teatrales, los habladores y cada cosa en su lugar. Los días viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre, dos funciones, unas 7.30 a las 4 de la tarde. Así que todo el mundo a gozar con el teatro, temporada de teatro de Bonao. Y a ganar, a ganar comprando en el supermercado La Familia, celebrando nuestro cuarto aniversario. A partir de mil pesos que compre, exige tu boleto y entrarás a la tombola para ganar miles de pesos en órdenes. Te compra en el supermercado La Familia, de la calle Luperón, detrás de la gobernación provincial. Celebramos los cuatro años regalando a nuestros clientes a comprar. Y Cactus Café, lugar espectacular, especial, desde el Cactus para un buen café. Ili, italiano, el más famoso, la mejor comida mexicana. En la avenida Las Hortencias, casi frente a Wasponao, un lugar para conversar, para compartir y disfrutar un momento inolvidable. Cactus Café. Marte Payano, Auto Import, financiamiento de vehículos nuevos y usados, bancos disponibles, donde fácil te monta. Estamos en la autopista Duarte, kilómetro 83 y medio Bonao, Marginal en la Marginal, donde teléfono 809-913-3574. Llegó la oportunidad de montarte en autos nuevos y usados en Bonao. Y esta es la Cooperativa San Antonio, señores, apoyando tu bienestar antiguo a Cofalcondo. La Cooperativa San Antonio está en la avenida Profesor Buambón, número 51, teléfono 809-525-3515. 15, farmacia, supermercado, tienda de electrodomésticos, préstamo, construye tu casa. Todo lo tiene la Cooperativa San Antonio. Si quiere entrenarte, ahí tiene el mejor entrenador personalizado. Ríder Uzcategui, servicio de entrenamiento presencial, plan de alimentación, guía de suplementación, evaluación física. Puede comunicarte con él al 829-669-4578. Para más información está en el Sport City Gym. Y ahí está, señores, para todo el pueblo, Gastroclinic. Todo tipo de trato especial, la gastroenterología bien tratada. Gastroclinic, señores, abrió sus puertas. La avenida Daniela Vargas, número 20, edificio Emprendedores. Sente el teléfono 809-525-3824, horario de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Síguenos en nuestras redes y además toda la medicina preventiva con los mejores especialistas de todo el Cibao, de los equipos más avanzados del Cibao. Conoce más con Gastroclinic de la doctora Esther Santiago, gastroenteróloga. Conto la revista en su nuevo horario, a horas de 11 de la mañana a 1 de la tarde, dos horas para ti, por Nobel 93. Desde 1982, es la parada obligatoria del país. Autopista Duarte, kilómetro 91 de la Ceiba, Bonao. Y en la Duarte 125, para su pan riquísimo de la Miguelina. Teléfono 809-525-3546. Casa Hermano Céspede, calle Padre Fantino, número 22, en el corazón del mercado municipal. Teléfono 809-525-8251. Anunciamos que estamos recibiendo la tarjeta Progresando con Solidaridad y el plan Quedate en Casa de Casa Hermano Céspede. Y Nacional English Institute. La familia nacional sigue creciendo. Estamos contratando profesores de inglés. Atención, capacidad, dinamismo y responsabilidad. Oportunidad de empleo, salario competitivo. Envía tu currículo a Nacional English Institute o a martin.soriano.ma.gmail.com. Teléfono 809-525-7830. Óptica Oviedo. Más que óptica, Marta es gratis. Cristal es gratis. Por la compra de la montura, válido aquí en la J Peinado Skin Independencia. Teléfono 809-96-2424. Ahí está nuestro canal de YouTube, nuestras redes, Reinaldo Sánchez Televisión. Síguenos. Reinaldo Sánchez Televisión presenta sus redes sociales. Instagram, Facebook, Facebook, Reinaldo Sánchez, Reinaldo Sánchez Marte, RS Televisión, Sánchez Marte, RS Televisión, en canal de YouTube. Conéctate 24-7. Atlanti Petroleum, combustible de verdad. Abrida de Ana Vargas, esquina Padre Villini, te rinde más. Esto Barbecue, disfruta de una parrillada especial en la Avenida Las Hortensias 45, próximo al Palacio de Justicia de Bonao. Haz tu pedido. Centro 809-525-2361. Centro de Servicios Moreno, pulido y cristalizado de piso. Fulmigación, mantenimiento de jardines, recogida de basura, limpieza de hoyos cénticos y mucho más. México, esquina José Martí. Teléfono 809-525-4845. Bellicentro Teresa Internacional. La belleza del hombre y la mujer. Calle Los Santos, esquina España. Teléfono 809-525-29-34. Galería de Arte Don Julio, enmarcados de pintura, fotografía, laminados, venta de obra, arte y escultura con la más alta calidad. 809-525-7092. En la Avenida Libertad, hormigones J.M. Bonao. Ofrecemos más que cemento premezclado, ingeniería profesional y más. El mejor hormigón armado de Bonao. Ingeniero Juan Alberto Marte, te espera. Autopista Duarte, Vieja Mango de Pepe. 809-476-0629. Freddy Empanadas, pechugas a la plancha, pechugas a la Gordon Blood, pechuguitas y la más amplia variedad y tus pedidos. En la calle Los Santos, esquina San Antonio, detrás de la Plaza de la Cultura. Impresos Celín, todo a tu alcance. En la Padre Villini, esquina Independencia, Bonao. Con el teléfono 809-525-2204. Diseño gráfico, corte en raute, sublimación, impresión digital y ploteo. Impresos Celín. Lavandería La Mía, la mejor lavandería de la Eclin de Bonao. Avenida Diana Vargas, número 8, teléfono 809-525-2244, la más completa lavandería. Manuel Paniagua, SRL, refrigeración, electricidad, inversores, rebobinado, lavadoras, estufas, herramientas y baterías. Carlos Manuel Paniagua te espera en la quisqueya número 7, Bonao, 809-525-8269. Está mi canal de YouTube, Reinaldo Sánchez Televisión, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, síguenos. Recuerde, señores, que con toda la revista ahora tiene el nuevo horario, el dueño de la radio está de 11 de la mañana a 1 de la tarde, 2 horas en vivo por Nobel 93. Óptica Soberana, tarjeta de ayuda solidaria, jueves solidario, con solo presentar tu ayuda del gobierno, te regalamos examen de la vista, monturas, consultas y gotas. En la Independencia, esquina Duarte, Duarte Independencia, frente al parque, óptica soberana. Wally Farmacia tiene un 20% real de descuento, tu salud al mejor precio, compruébalo. Además, estamos todos los seguros, visítanos en la calle Anía Navarra, esquina Padre Villini, llámenos o esquíbenos a WhatsApp, 809-581-0909. La más completa es Wally Farmacia. El Sazón de Doña Anita, ay, qué rica costillita, qué rica carne salada, qué rico sancocho, qué rica bandera, Robicholi carne, el sabor de Anita es único. Autopista Duarte, kilómetro 83, los arroces, antigua herencia del Sazón, 829-296-9575. Anita te espera. Ras Party, la tienda para celebración especial, cumpleaños, cualquier celebración, detallitos personalizados. Ras Party, Duarte, de 421 segundos nivel, encima de la panadería Vanessa, frente a la zona franca de Buonao. Teléfono y WhatsApp, 849-459-1688, Ras Party, conócela. Y ahí está, señores, un servicio al cliente de primera, la tiene nuestra ferretería Ferrebón, que tiene baño, cerámica, materiales de construcción general, plomería, electricidad, almaguelita y mucho más. En la avenida Anía Navarra, número 20, teléfono 809-296-4235, Ferrebón. Experiencia en la municipalidad, Fiordaliza Pichardo, coraje y capacidad gerencial, regidora de nuestro partido de la liberación dominicana. Y ahí está, señores, Petraesthetic, conserva tu belleza, 829-434-5134, calle General Cabral, esquina 16 de agosto, Plaza Laura, segundo nivel. Hacemos todo tipo de trabajo, masajes corporales y mucho más en Petraesthetic. El Anzuelo, tu proyecto ecoturístico devorado. Estamos en la carretera Los Cocos, en Hayaco. Aquí puedes pescar, señores, y comerte el pescado que quieras. Teléfono o servicio 809-296-8578. Siempre abierto para ti, a cualquier hora del día de la semana. Ahí está, el Anzuelo, tu proyecto ecoturístico de la ciudad de Bonao. Y Humberto Fashion, la moda al mejor precio. Zapatos, carteras, pantalones, camisas, chaquetas, chulísima, conjunto, es hermosísimo. Y todo lo que quieras, para damas y caballeros. Duarte 247, teléfono 809-525-9758. Ahí está Humberto Fashion. Pichicho Industrial, elegancia, comodidad y seguridad. Líderes en puertas y ventanas, en la calle Eugenio María de Osto, detrás del ayuntamiento de Bonao. Aprende a manejar. Escuela de choferes. Bueno, y recuerde que en la Plaza Parador, Sabana del Puerto, tiene ahí farmacia, tienda, supermercado, restaurante y mucho más. Teléfono 809-296-6727. Parador, cruce, Sabana del Puerto, kilómetro 100. Trambuque Petróleo, ingeniero José Manuel Tejero, te espera en Trambuque Petróleo. Y un distrito municipal limpio, el más limpio, Junta Municipal de Juan Adrián, gestión 2024, de Eduardo Cruz, por amor a mi pueblo, Eduardo Cruz, director. O años, señores, más de 25 años, matos, corredores de seguros. Estamos en primer nivel de Johnny Mall. Seguro para su auto, full para su vehículo, como lo quieras. Y seguro de vida, matos, corredores de seguro. Corporación de Acueducto y Alcanterellado de Monseñor Noel, bajo la gerencia del director, ingeniero Roque Badía. Responsabilidad en el trabajo. Mucha agua para abonado, gracias a Coramón. Inversero Motor. Gato Yamaha, Super Gato, Niponi. Estamos en la calle 16 de Agosto, número 53, Casesquina, 12 de Julio. Damos facilidades para que usted saque su motor o su pasola, con poquito y dure poquito pagando. Estamos también en la Duarte, próximo a la reforma. Estamos en la Duarte de Maimón y muy pronto en Cotuí. Inversero Motor de Chelo Sha. Yaciri Esteve, tu regidora social comunitaria de la provincia Monseñor Noel de Estebonao, defendiendo a su pueblo. Y llegó la ferretería que te lleva todo a La Vega, a Loma de Blanco, a Santiago, a Macorís, a Piedra Blanca, a Maimón, Ferretería Cerradero Sánchez. Madera, plomería, electricidad, herramientas, materiales de construcción en general, 809-525-761, Avenida de la Sortencia, número 51, Sector Las Delicias. Estamos ahí. Y puertas y ventanas Polanco, Chris Bailey, Polanco, Tesperle, independencia número 100, Bonao, puertas, ventanas, escaleras en cristal, gabinetes, como lo quiera. Recuerde, teléfono 809-525-2842, somos número uno, puertas y ventanas Polanco. Y en el mercado, en el corazón, está Provisiones y Vegetales Javier Lee, del regidor del pueblo Javier Lee, con todo lo de la canasta familiar. Aquí recibimos la tarjeta Progresando con Solidaridad. Teléfono 809-525-7212, Provisiones y Vegetales Javier Lee. Ferretería, ahí está Ferretería La Ferre, es lo mismo que decir La Fe, Ferretería La Ferre, donde siempre encontrarás todos los materiales de construcción en general. Freddy y Johnson te esperan en la Máximo Gómez Esquina, Quisqueya, teléfono 809-525-4779. Ahí está Ferretería La Ferre. Ecopetróleo, tu nueva gasolina, Aniana con Libertad. Y ahora estamos en nuestra nueva Desonador, la bomba Desonador Ecopetróleo, de Rafael Rodríguez. Dos años consecutivos ganando la mejor transparencia. Osiris Martínez y el Ayuntamiento de Jumabe Jucal, gestión 2024, con transparencia y equidad. Jumabe Jucal avanza, Osiris Martínez, número uno en transparencia. Doctor Cristán Guillén Rosario, cirujano, otopé y traumatólogo, posclado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Universidad Central del Este, pasantía en el Hospital Infantil Caracas, Venezuela. Estamos el día entero ofreciendo los servicios en el CENSAB, Clínica San Antonio de Padua. Libertad. Carlos Olivo, regidor de las Fuerzas del Pueblo, honestidad, integridad y compromiso, trabajando en favor de la comunidad. Óptica Oviedo, más que óptica, miércoles de progresivo, 1,199 pesitos y te incluyen monturas, cristales, progresivos, terminado. Aproveite la oportunidad de nuestra óptica Oviedo, que está en la calle J Peinado, Skin Independencia en Bonao. Una lechonera que lo tiene todo, carne salada, la plancha, conejo, chivo, pescado, tilapia como la quiera, mofongo en la calle Altegracia, número 69 para su pedido 809-525-8681. Póntate como yo, en una CACATO, la moto del futuro, 10,000 pesitos de iniciar en Inyuka Motor, de la calle 16 de agosto de esta ciudad de Bonao. Facilidades, ya pasó la mayor tecnología que hay en Bonao, CACATO. Hay que estudiar inglés, Time English System, abre las inscripciones para todos los niños, jóvenes y teenagers, clase de inglés y francés, también online. Estamos en la reparta de Quiqueya, número 2, teléfono 809-525-6682 y 6689. Un servicio de taxi para todo el país, desde Bonao, 24, 7 Taxi los muchachos, hacemos viajes a toda parte del país, al aeropuerto y aquí, 809-296-0014 y 296-5098, una empresa del hombre pueblo, Edi Pantaleón. Hay un tambiento municipal de Maimón, ciudad ecoturística, Maimón está linda, convertida, limpia, organizada, con la gestión más transparente y que más ha trabajado, la gestión de Albert Cabral y Maimón. Y Sofa Pride, en nuestra tienda online, usted entra a Facebook, Instagram y elige su mueble que desee, arroba Sofa Pride y Redet, Avenida Libertad, número 84. Mineya Peluquería, el mejor corte para jóvenes, tineyes, adultos, asesoramos tu corte, te damos seguimiento con el doctor del cabello, Rafael Antonio Minaya o Rafael Alberto Minaya, te espera en la 16 de agosto, esquina General Cabral, teléfono 809-525-6254. Guali Farmacia, la farmacia del pueblo, tu salud al mejor precio, comprueba nuestro 20% real de descuento, visítanos en la Niana Vargas, esquina Padre Villini, teléfono 809-581-0909. Mi canal de YouTube, estoy grande, sígueme ahí, Reinaldo Sánchez Televisión. Seguimos en vivo por Una Visión HD para la República Dominicana y el mundo, desde Bonao, hoy con una figura especial, con una figura ícono del estilismo de la ciudad de Bonao. Cuando hablamos de peluqueros, de estilo, de corte, de imagen, hablamos de esta persona que se ha formado bajo la integración y el sacrificio, aprender desde muy pequeño, con su capacitación, con su hoja de trabajo, lo ha logrado llevar a uno de los mejores lugares del estilismo. Hoy su trabajo habla solo, su mejor publicidad es la de sus clientes que dicen en la calle me gusta el corte de Minaya, me gusta cómo me recorta, cómo me da el corte Minaya definitivamente. Y gente que tenemos décadas recortándonos ahí de esas manos benditas del estilismo, hoy nos damos cuenta de lo que ha sido en toda esta historia Minaya. Rafael Alberto Minaya, de Minaya Peluquería, que hoy estamos en vivo con él. Y yo quiero brindar contigo primero, yo quiero brindar por tu salud y por la salud de tu familia y de cada uno de los muchachos que te acompañan en esta peluquería, en este inicio. Así que, buenas noches Minaya. Gracias por recibirnos aquí en esta noche. Muy buenas noches. Estoy muy orgulloso de estar aquí compartiendo en tu programa y gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en esta noche. Un saludo para los muchachos, el equipo que está detrás de ti, que son muy responsables también. Y estoy muy orgulloso también de ti, que has representado a este pueblo bien. Y estoy bien satisfecho de tener un amigo como tú. Gracias. Igual. Somos amigos. Más que clientes amigos. De toda una vida. Del properidad somos ahí. Ahí esa amistad se consolida. Minaya, ¿de dónde tú naciste? Yo nací ahí en el properidad. En el properidad. En la Padre Villini, número 21. Que aún vive por ahí en el mismo país. Sí, sí. Un poquito, como a cinco o seis casas de por ahí mismo. Yo nunca me he mudado. Nunca. ¿Tu padre? ¿Nombre de tu padre? Se llama Rafael Minaya, igual que yo. Le dicen. Librado. Tú sabes que era comerciante. Claro. De colmadero. Y las mujeres le pusieron este... Librado. Librado por Libra. Tú sabes, por la Libra. De ahí que viene el nombre de Librado. Y por eso que le dicen Librado. Sí, sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá es de Moca. Murió, que Dios la tenga en gloria. Y mi papá es de Río Constanza. Río Constanza. ¿Cómo llamó tu mamá? Florentina. María Florentina Valerio. María Florentina Valerio. Sí, sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres. En el orden de edad, de mayor a menor. ¿Cómo tú me lo mencionarías? Hay una que tiene ya... Me va a matar ella, sí. No importa, no diga la edad. Y tú quieres, pero... ¿Quién es mayor que...? Mayor, no. Sí, sí. Yo soy el más mayor soy yo. El mayor... ¿Y después de ti? Tú es la segunda. Que la conocí. Y Uganda, la que está en la capital, que es abogada. Es la tercera. Es la tercera. O sea, que tú eres el príncipe entre las mujeres. ¿Barón fuiste tú? Sí, sí, sí. Nada más fue la dos mujeres. Y son locas conmigo. Eso... Lo más chévere es llamar a tú ser el único varón. No, el chulo te convierte de la familia. Sí, sí, sí. Mira, ¿cómo fue esa niñez? Esa niñez del prosperidad tuya, per se, de esa padre Virginia, de esa parte ahí. ¿Cómo fue esa niña? Que tú recuerdes que te hayan contado cómo eres de muchachito, entre los patios, por ahí, en la misma casa, cómo era librado contigo y tu madre. Bueno, es bien entrañable esa niñez. Tú no quieres volver a ello otra vez. Sí, tú sabes que se ha perdido mucho ese... Tú sabes, antes se jugaba mucho, sin celulares. De manera sana. Wow. Sin Atari, sin televisor. Sí, sí. Sin todos estos benditos juegos. Nosotros jugábamos ahí el Dehito Libertad, donde lo valga, ahí en la rotonda de la San Antonio con un proyecto. La cantarita. Wow, sí. A la escondida. Sí, sí, sí. Loco paralizado. Loco paralizado. Fue una niñez bien, tú sabes, un poquito, no un poquito, fue precaria la niñez. Eran esos juegos que habían. Pero, este, me gustaría que volvieran, es muy, la extraño mucho. Sí. Muy diferente a... A lo de ahora. Como es ahora. Sí, sí, ahí... Que un muchacho juega con un celular el día entero. Sí, sí. Que juega con un juego el día entero y no... Sí. Esos juegos que yo tengo una historia del loco paralizado. Saben que el loco paralizado hay gente que lo sabe para hacer más daño. El loco paralizado, ya tú sabes lo que pasaba, después de ahí no te podías mover. No, si yo te digo la mía es esa, el loco paralizado. Tú sabes que uno, en esos tiempos, los padres eran rectos con uno. Claro. Y ya tú sabes, entonces uno, este, para todo era como serio, hasta para los juegos. Era correcto ahí. Y se paralizaron en la parte de Villín. Ahí sí, pero no en el medio. Sí. Mira. Entonces uno, tú sabes, por responsabilidad, cosa de muchacho, y que uno era criado así. Oye, pero venía uno en una bicicleta bajando. Esa padre Villín estaba acabada de asfaltar. Nueva. Nuevecita. Y ese venía bajando, ya tú sabes, yo no me quité. ¿Y tú te quedaste? Después cuando veo que él viene... Ya arriba de ti. Para arriba de mí, ya el hombre venía así, así. Y yo entonces... Te moviste. Y me dio, ya tú sabes. Ay, Santi. Si te dio, de verdad. Para no quitarme desde el principio. Señor, estos muchachos. Porque ya porque me paralizaron y yo tenía ya... Y si te movía, tú perdías. Sí, pero que tú sabes, cosas de niños y las responsabilidades, y que porque si me movía, ya te... El juego se dañaba. Sí. Pero eso era... Aquí hacía gente que se metía a la casa, que agarraba y salía para una esquina a su mandado y hacía la maldad. Loco paralizado. Y te dejaba hasta 10 minutos. Óyeme, sin tú poder moverte. Y se iban al colmado. Y después gozaban y se burlaban de ti. Eh, Parigüayito, lo dejé media hora. No es fácil. Esa niñez por ahí. Esa niñez de prosperidad. Una niñez que uno siempre pues admira. Y que uno vivió, y bueno, indiscutiblemente, yo primero que tú, por unos añitos que te llevo. Y bueno, sí. Yo te opino de eso, ¿eh? Pero... Pero yo sé que hay unos años ahí. Esa niñez, ¿fuiste a la escuela, verdad? Sí, sí. ¿A cuál escuela tú fuiste? Fui a la Antonio Bobea y... ¿Te quedabas cerca, a pie? Sí. Digo, tú eras a pie, pero... Y luego, este, en la reforma. Eh, terminaste la primaria en la Pedro Antonio Bobea. Sí. Y de ahí te fuiste a la reforma. Ahí en la reforma, pero... ¿Qué cogiste? ¿Volviste? Sí, este, industrial. Antes era industrial. Sí, cuarto industrial, por ejemplo. Sí. Humanístico, enfermería. Sí, sí, industrial, pero fue en... Ramón se llamaba, el profesor de industrial. Ah, ah. Sí. Sí, pero después, el último año, por algo, tuve que terminar en el liceo de noche. ¿En el L.A. Rodríguez? Sí, de noche. O sea, que no te graduaste en la reforma. Por el trabajo. Por el trabajo. ¿Cuarto matemático o cuarto naturales? Eh, matemática. Matemática, porque recuerden ustedes, señores, que el liceo Elia Rodríguez era eso. O sea, o naturales o matemática. Sí, así es. Te graduaste, ¿en qué promoción? ¿Tú recuerdas el año de la promoción? Eh, no, nosotros, eso fue en el, en el 94. Correcto. En el 94, ¿verdad? Sí. ¿En el año? ¿En el año? Pues sí, este, fue ahí, entonces, nada, por unos percances que hubo en esos, en esos años, casi no recuerdo bien. Sí. Eh, nos entraron, este, en nuestra graduación porque era de noche. Ah, tú, 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 el último año que tú entraste en el liceo Elia Rodríguez fue de noche. Sí, porque por el trabajo. Ya no te permitía. Ya no te permitía estar en la reforma, que tú sabes que era, la reforma era de siete y media a una de las tardes. A una de las tardes, sí, sí. Y ya yo, ya yo había empezado a trabajar ya en un repuesto. Entonces, no te permitía. Recuerda, en un repuesto, sí. Sí, 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 de eso vamos a hablar ahora. No te permitía estudiarte de día, entonces, estudiaste de noche, yo estudié de noche también. Terminé, sí. Terminaste de noche, te graduaste, entonces. Sí, sí. ¿En la promoción qué año? Sí, eso fue en el 94. 94, te gradué de bachiller. Estudiando tú también empezaste a trabajar. ¿A qué edad tú empezaste a trabajar? Es larga la historia. Arranca, arranca. Sí. ¿De qué edad tú empezaste a trabajar? Bueno, en el colmado. Tú sabes que en mi casa uno dice a trabajar cuando yo empiezo a producir, pero yo estaba trabajando ya desde pequeño. Correcto. Recuérdate que en mi casa había colmado y había una fonda también. Ah, había una, se me haría comida. Por eso se cocina mucho. Ah, bueno. Que allá había una fonda, se cocinaba. Sí, desde los ocho y ahí os asomaba ya. ¿Y tú cocinabas tan chiquito? Bueno, tú sabes, tú te has tirado. No, sí, claro que sí. Sí, me tiré, el último zango chito que me tiré de la bichuela fue muy bueno, compadre. Con arrocito blanco. Sí. Mortal ahí atrás, claro. Tiene mucha figura, tirarse eso. Que habíamos mucho anotado ese zango chito. Sí, sí. Ahí habíamos una filita larga del presidente del club, del otro, del otro, yo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, tú sabes, estaba un poquito precario. Mi papá era muy dadivoso y fiaba mucho y cosas, y quebró el colmado. Wow. Pero por lo bondadoso que era librado. Sí, sí. Empezó a regalar, a dejar los fiados. No prestan los fiados. Ah, eso acaba. Entonces la gente después se hacía un chivo loco, como dicen ahora. No pagaba. Y ahí quebró, y nos centramos más en lo que era entonces la fonda. De ahí entonces ya. Ahí en la fonda, tú te fajabas cocinar también con tu gente ahí. Sí, hasta, si supiera, como tú me estás preguntando de la niñez, fue un poquito fuerte, pero esto va para toda la juventud ahora, para que aprendan a valorizar sus padres ahora y que lo tienen todo. Que le han dado todo. Yo me imagino que hasta los útiles escolares, tú te lo tenías que ganar. Sí, sí. Para ir a la escuela. Mi papá siempre ahí me protegió siempre. ¿A los cuántos años estamos hablando de que tú trabajabas con tu papá en el colmado, ayudándole, y en la fonda ahí? Bueno, para, imagínate, es bien difícil. ¿Ocho años, nueve años? ¿Cómo te digo? Yo a los cinco pasaba 24 porque yo nací... ¿En un colmado? Yo vivía dentro del colmado. Ya entiendo. O sea que tú subiste un año, dos años ahí en la falda de tu mamá y de tu papá y abajo el motrador. Sí, sí, entonces ahí a los 17 todavía estábamos mal, estudiando todavía. Me dijo mi papá, usted está de enamorarse ya. ¿Cómo? ¿Librado te dijo eso? Sí, tenía 17 años ya. Porque antes, como te digo, ahora ya un muchacho ya de 13, 14 se tiene amor y todo. Ya, desde antes. Desde esos tiempos todavía uno tenía los ojos tapados. Sí. Y... Y por la formación de tu papá y eso. Sí. Y me dijo usted está de enamorarse ya. 17 años. Tiene que salir a trabajar porque aquí no hay para ropa. Él le decía remua. Para remua. Aquí no hay para remua. Sí, recuerda. Y usted va a querer ponerse bonito para traer a la novia. Sí, recuerda que mi papá tiene 90 años. 90 años, Librado. Y ahí está vivo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y entonces me dijo usted tiene que salir ya a producir porque aquí yo no puedo darle ropa ni nada. Usted tiene que salir a trabajar. Y ahí entonces salí para trabajar a un repuesto. ¿Tú recuerdas el repuesto? Sí, Refritérnica Valerio. Refritérnica Valerio. ¿Está ahí todavía? Sí. No, ya cerró. Está bueno. Pero duraste mucho ahí. De hecho, ahí te conociste, vi. Sí, nueve años y medio. ¿Nueve años duraste ahí? Fui hasta administrador de ese repuesto. ¿Cómo? Sí. Refritérnica Valerio. En la Sánchez estaba esa. Sí, en la Sánchez con Padre Villini. Después de ahí, ¿qué pasó con Minaya? Tú sabes que yo vivía a cuatro casas de la Valvería. Claro. En Chaggy Peluquería. En Chaggy Peluquería. Tú vivías en la Padre Villini y la Peluquería también la proyecto ahí. Yo vivía. ¿En la proyecto? Yo vivía en la esquina donde está ella ahora, Padre Villini con un proyecto en la esquina. Exacto. Sí. A cuatro casas de la Peluquería. Ajá. Entonces ahí yo me coliaba con Helpy, Chaggy, Beto, que es mi compadre, Pablo Alberto. Pablito. Pablito. Sí, entonces ahí yo iba al repuesto y bajaba de allá y me ponía a observar en la Valvería. Después que tú trabajabas Valdía entero en el repuesto, la Valvería está tarde siempre, en el mundo entero. Entonces tú ibas a la Peluquería y te quedabas mirando. Me ponía a observar, sí, el corte y todo. Y fue un poco difícil para yo aprender porque lo que pasa es que a mí me gustaba más lo que era el área de repuesto. Pero en esos tiempos era precario los sueltos. Digo que era precario porque yo lo que ganaba era en esos tiempos 350 pesos una semana. Digo, se compraba un picapollo de 20 con 7 carnes. Además, tú estás hablando de semanal. Sí, sí. Tú ganabas mil y pico de pesos mensuales, mucho. Sí, sí, sí. Sí, entonces fue, iba y llegaba. Salí a las seis y media y compré entonces una máquina, un amigo mío de Estados Unidos. De pelar. Y compré dos capas. Entonces yo tenía una típica. Y entraba eso ahí y las personas me llamaban. Y tú haces un servicio a domicilio. El número es todavía, o sea, está ahí el 3557. Me llamaban ahí. Tú puedes venirme a pelar. Yo observaba. Y entonces le preguntaba a los muchachos, ¿achá? Y a él, ¿qué número tú pasaste ahí? ¿Qué número tú pasaste ahí? Entonces había un problema que yo no tenía quién me iba a dirigir cuando yo iba a reportar a una persona a su casa. Por eso te digo. Yo aprendí como quien dice solo. A mí nadie me decía. ¿Y tú aprendiste atento a ti? Sí, porque yo tenía la idea y le preguntaba por ese número. ¿Qué número tú pasaste ahí? En el abejón. Pero entonces no es lo mismo cuando tú estabas lo que es nada más la teoría, a tú tenerlo en la mano. ¿Cómo? Y entonces yo iba a las casas de amigos míos. ¿De confianza? Y de personas que yo conocí en el repuesto. Y a Manuel. Tú sabes, Manuel, el que jugaba que vos. Claro, claro. Sí, que ese tenía un pelo. Con él fue que yo aprendí a recortar las tijeras. Y le crecía mucho el cabello. Y ya siendo un niño, sí, ya tenía barba. Wow. Yo entonces me respetaba. Yo era como un padre para él porque era un hermano mío, pero ya tú sabes que yo le decía ven. Y no le dejaba ni crecer la barba. Y a tijeras lo recortaba con él. Y entonces ahí en la Sánchez, yo recortaba a José, ese José, el que toca guitarra. Ah, ok, sí, yo sé, yo sé. ¿Tú lo recortabas? A Monchi, a su hermano. Sí. Recortaba a Edwin, el que atiende carro ahí en Polcócuna. Y a sus hijos, sacaba las cejas ahí, todo, todo. Pero tú lo hacías ahí en medio de repuestos, sé que repuestos. Era de confianza yo ahí. Por eso te digo. Tú aprovechabas. Yo ahí mismo y esa persona, como era gratis, y yo iba a recortar. Tiene que esperar. Ya que era del barrio, lo recortaba ahí mismo detrás del mostrador. Yo tenía también un escritorio. Increíble. Y cuando llegaba una persona a comprar, él tenía que aguantar eso porque era de gratis. Yo no tenía perpilé y todo. Así duré yo. Cuando se quiere, se puede. Te digo que me gustaba más el repuesto. Lo que pasa es que entonces cuando yo era el que sacaba tu inventario ahí. Ah, tú eras la meditación. Y que tenía las ventas, el que hacía el inventario y sabía lo que había y lo que no había, lo que faltaba y lo que no faltaba. Y en esos tiempos, cuando se sacó el inventario, había en esos tiempos un millón doscientos y cincuenta mil pesos. ¿Qué? Mucho dinero. No, nunca. El capital es muy fuerte ahí. Sí, chiquito. Sí, yo recuerdo. Yo arreglaba el aire de mi carro. El chargada y el aire de mi carro allá. Yo era el administrador del repuesto y era el supervisor del taller. Entonces tuve que dedicarme a la barbería porque entonces no quería ser empleado. Sí, porque entonces además, por los trescientos cincuenta, ya tú querías algo más. Sí, entonces... Ver cómo el negocio fluía. Sí, pero cuando fui entonces a la barbería donde Chagui, ya yo tenía cuatro años pelando limpiabotas. En el patio de tu casa, en el frente de negocio. Yo no podía recortando y iba a la casa de ellos después cuando ya yo... Y no le cobraba y llevaba el dinero y todo. Yo duré cuatro añititos pelando en la calle. Y ahí entonces, a los cuatro meses más o menos de Chagui irse para Estados Unidos, entré yo entonces a la barbería. Tú hiciste la fila. Sí, sí, hice la fila, pero claro, también me culí ahí. Porque no es lo mismo cuando tú pelas dos personas en un día o uno o tres. A tu pelar este nueve, diez, doce personas al día. Entonces, ¿qué sucede? Que es lo que yo digo, cualquier persona a ti, por más bajo que sea, por eso hay que valorizar a todo el mundo. ¿Qué se cobraba? ¿Qué cobraba un corte? Tú coges ideas. Yo estoy aquí recortando. Pero yo puedo coger ideas de él, de él que es jovencito. De este que es más jovencito. De 19 años puedo coger ideas de él. Sí, así mismo. Tú puedes aprender de este niño de 19 y de Juan también. Sí, y de Huarte. De Huarte yo lo chequeo y observo este... Y él quizá no lo diga, pero quizá... Te observa a ti también. Es técnica de uni. Uno va acumulando todas esas experiencias y va innovando más los cortes. Eso nadie dice que no, que yo... No, no, no. Todo el mundo, uno necesita de todo el mundo para poder complementar. Entonces, ahí yo me publico. Ahí usted publicó. Pero yo tenía cuatro años y medio pelando en la calle sin un centavo. Y el refri técnico al repuesto. Salía a las seis medias. Con tu bultico. Sí, y cuando salía también a las seis medias, ya yo tenía hasta tres clientes. Me habían llamado a tres clientes. Esperándote. Que era de repuesto. Que era de repuesto. Recuerda que no se usaba celular. No, no. Un teléfono que era lo que se usaba. Ya no se usan los residenciales. ¿Por qué estaba hablando así? Se va a sacar edades. Va a saber la edad de nosotros. Digo, la tuya, tú me llevas siete. No, bueno. Ah, pues yo te llevo... No, no, no creo. Siete no. No hablemos de años. Dejemos eso ahí. Vamos a tratar... Eso lo vamos a debatir más tarde. Entonces, ¿cómo es? Tú has dicho una cosa importante en este tema, de esta entrevista a la peluquería, de que tú aprendes de Walter y de que tú aprendes del menor. De todo. Aquí está este Jer, que es venezolano. Ah, yo hablaba de él también, que es una estrella también. Está Julio, Julio Gorto. Julio Gorto también. Y cada uno de ellos tiene un estilo diferente al tuyo. Hay un intercambio de ustedes. Sí, entonces imagínate, yo tengo ya, entre lo que estaba aprendiendo y recortando, yo tengo veintiséis años y medio en esto. ¿Tú tienes veintiséis años y medio con un abejón en la mano y una tijera? Sí, viendo todos los tipos de barberos y yo recortando. Entonces tú vas acumulando toda esa experiencia de cada uno. Mira, ¿y cómo tú puedes tener? Porque, por ejemplo, tú tienes unos trucos propios del estilista. Y que se usen el estilismo. ¿Cómo tú puedes lograr mantener, o sea, atender tantos estilos diferentes? Tú, por ejemplo, recortas a muchas edades. Desde un niñito pequeñito hasta una gente de edad muy avanzada. Y en todas las edades. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso? Porque el peluquero es un asunto, y vuelvo y te digo, estilismo. Porque no te puede quedar mal, porque no puedes hacer una raya, porque tú no puedes rebajar más de la cuenta o hacer un corte que el cliente no quiera. Porque tú, usted habla con los clientes, ¿lo quiere así? Y a veces, muchas veces el cliente dice, mira, hazme este corte, yo quiero esto así, así, y ustedes lo hacen así. He parado, tienen que tener un control, tienen que tener un equilibrio, tienen que ser como dibujante de la cabeza del cliente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se logra eso? Uno ve, son muchos factores. Uno ve el marco de la cara de la persona, si es redonda, si tiene el opómulo muy salido, si lo tiene más adentro, si es delgada. Todo depende del marco. Sí, entonces tú te llevas de eso, el cerquillo, detrás, hay personas que tienen un balbero y la persona tiene el cuello de ese así, delgado, y tú vienes y le haces un cerquillo cuadrado, no se ve bien, porque es que él es delgado, entonces tú tienes que darlo redondo, para que se vea un poquito más, más gordo el cerquillo detrás, se ve entonces finito. Son muchos factores, las peladas no son así, y que yo paso tal número y todo. Y pásame el cero, pásame el treque. Y es bien complicado recortar aquí, tú sabes. La gente exige mucho. Hay gente que exige mucho, pero también hay personas que no tienen mucho tiempo, y te dicen a ti, mira, pásame, pélame para atrás, pero lo más bajito posible. Pero entonces yo le digo, te voy a recortar así porque tú quieras así, pero ni digas que fui yo que te recortó. Porque no es tu estilo. No, no, porque cuando tú le das un número X que no lo aguanta, entonces la persona no luce bien porque es lo que quiere que lo pelen bajito para durar mes y medio sin pasar por la barbería. Pero que no es posible. No, entonces hay una cantidad de pelo que tú vas a quitar, que ya después que tú le bajas demasiado ya no tiene forma. No tiene forma y entonces no pueden culpar al peluquero. No, y tú ve entonces la persona, no, que esto y esto, que la pelada, que nada más me va con gelatina para atrás, pero es porque se bajó demasiado. Entonces, Minaya, ¿cómo uno logra complacer a todo el mundo? ¿Qué recomienda Minaya al cliente Percel que nos está mirando esta noche en su casa en un programa? Estamos en la barbería, señora. Esta es la barbería. Yo se la mostré ahorita. Esto que tenemos en la barbería con los asientos aquí, ¿verdad? De lado, con toda la cosa. Esta es la barbería. Aquí estamos. Entonces yo quiero, por ejemplo, ahora que estamos aquí en la barbería, ¿cada qué tiempo debe venir un cliente? Por ejemplo, Estados Unidos, que yo me peleé allá. A veces yo iba y duraba dos semanas y en una semana yo veía como que la gente iba semanal a darse un corte, los sábados, viernes, aquellos cuantos. Y el cliente tiende a ir semanal. ¿Cómo es semanal, mensual, quicenal? ¿Qué recomienda un palvero para que una gente pueda verse bien siempre? Que venga a la peluquería. No es porque quiera uno, porque ustedes quieran tener clientes, porque ustedes podrían no dar abasto por la cantidad. Pero la recomendación tuya por estas más de dos décadas que tiene pelando. Bueno, lo máximo que puede durar una persona para recortarse son 15 días. Como mucho. Porque pierde la forma. 20 días, una gente, tú sabes, por la situación. Y la pierde, porque yo tenía dos semanas y la perdí. Pero el cerquillo ya los cinco días está, los seis días ya está desbaratado. O sea que semanal hay que hacerlo. Ya este se pone uniforme, se junta con el corte casi. Y ya tú te ves recortado y todo, pero por detrás ya no tiene ya, no está limpio. Ya es como tú afeitar. Si tú te ha faltado ya mañana a esta hora ya tú tienes el corte. Ajá, hace bien. O sea, los seis días ya tú tienes ya de octubre. Entonces este cerquillo se va juntando ya los cinco días o seis. Junto con el corte casi. O sea, que recomiendas que un cerquillo hay que hacerlo semanal. Semanal y venirse entonces a recortar quincenal. ¿Quincenal? O 20 días, porque después que tú estás en el cerquillo, el cerquillo es... Te ayuda a mantener. Sí, el cerquillo es lo que define. Entonces, ¿cómo ustedes pueden lograr ese corte, Minaya? Ustedes logran un corte. Ustedes logran un corte muy profesional, cada uno de ustedes, parado. Sí. Nunca se equivoca. El peluquero es el artista, siempre ha dicho. Juega con el estilismo. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, la gente que no está mirando, que quiere saber cómo... ¿Qué sé yo? Sí. Después que tú tienes ya un patrón, aunque tú ya sabes recortar, y tienes ya un patrón, eso se va... en cada corte es similar al otro. Normalmente en estos tiempos se usan mucho los fade, lo que le dicen el low fade, blow out. Y si son este corte redondo, ya tú sabes el número que vas a usar. Ok. Pero ya eso, todo eso tiene una conexión. Ya después que tú aprendes, ya todo, que sale un corte nuevo, que esto y esto, al fin y al cabo, tiene un 70% del viejo. Correcto. Y se fusionan los dos y ya por ahí tú sabes. Exacto, porque ¿qué le da la calidad? ¿Qué le da la veteranía al peruquero? O sea, si hablamos de un veterano como tú, no como el jovencito, porque ya el jovencito todavía... Yo pienso que la veteranía te la da el tiempo. El tiempo. Y lo que te dije ahorita, y tú vas juntando con el low fade, todo, y eso te va a ti llenando de experiencia. Lo que le da la veteranía a uno, como me dijiste, es la terminación. Correcto. En la terminación es que está todo. Exacto. Hay personas que cualquier barbero te está recortando y entonces viene quizá por ganarse el dinero rápido, por caer dos al lado. Pero recuérdate que por eso yo es por cita. Sí, hay que llamar. Yo soy de los que a veces llego aquí, tengo que esperar. Señora, yo he venido aquí sin cita y me he tenido que guardarme una mañana anterior y irme sin pelar. Sí. Porque aquí se respetan los turnos, que son importantes. Pero ¿qué sucede? Como tú eres mi amigo, a veces siempre hay un espacio. Y todas personas y son amigos, me comprenden eso. Sí, claro. Porque tú sabes lo que es ética. Así es. Pero una persona que tiene mucha ética y sabe que si no llamaste, no puedo entrar. Y que yo tengo paciencia de esperar a tres gentes, le espero tranquilito en paz. Sí, tú porque no pudiste llamar por ver, pero te queda a ver si hay un break, no vino el que va y yo te pongo. Por eso hay citas por teléfono aquí. Sí, por eso es. Se ha trabajado hace mucho tiempo. Sí, tiene lo que la barbería tiene desde allá, desde Chay Peluquería. ¿Propiedad? Son 35 años que tiene ya. ¿35 años? Sí. ¿Cuándo? Porque tú inicias allí, en el proyecto que fue donde yo te conocí bien. De hecho, yo te conocí primero, antes de ser peluquero, en el repuesto. Sí. Y en el propiedad, lógico. Sí. Pero entonces luego te consolida y te conozco en la peluquería. Sí. Entonces tú, por ejemplo, inicias allí. ¿Cuántos años allí? En el propiedad. Cuando te la dejaron a ti. O desde antes de tú iniciar ahí. Te dije que entre cuatro o cinco meses que Chay se vio allí. Yo no, Chay no estaba con mi empresa recortada. ¿Es verdad? No. O sea, tú recortas con Helpy. Sí, yo entré, yo entré cuando salió Chay. Ok. Ahí entonces te estábamos recortando. Helpy. José Luis. Yo recuerdo a José Luis, claro. Helpy y yo. Ah, ok. Sí, usted entré. Sí. En esa cosita chiquita ahí. Sí, porque Pablo recortaba. Sí, yo sé. Verto, claro. Lo que pasa es que Verto después. Lo dejó rápido porque era tipo cuatro. Se fue para estudiar. No, se fue para estudiar. Este en la UAC para la capital. ¿Y tuvo que dejar la peluquería? Sí, ahí entró entonces José Luis. Ok. Entonces eran José Luis. Helpy y yo. Luego se va Helpy. Entonces ahí yo, imagínate, yo tenía 22 años ya ahí. 22. 21. 21. Sí, sí, porque ahí tenía todo, la vida. Se va, se va Helpy. Helpy tiene ya 17 años que se fue. Quedamos Helpy y yo, José Luis se fue después. Sí. A José Luis se fue primero que Helpy. Se fue para, sí. Se fue para, te recuerdas, la barbería que se llamaba, la que estaba donde Janet Trave ahora. ¿Te recuerdas esa barbería? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. La que está en el frente ahí. No, este donde estaba Janet Trave ahora que había una bebé. ¿Del ayuntamiento? Claro, ahí había una peluquería, yo recuerdo. Ahí se fue José Luis y nos quedamos Helpy y yo solo. Se quedan Helpy tú, pero entonces vi un momento que también Helpy se va. Se fue entonces. Se quedó Mina ya solo. Sí, me quedé yo, entonces. ¿Quién llegó? Ahí el que estaba conmigo era Melvin. Ah, Melvin. ¿Melvin aquí no? Sí. ¿El regidor? A Melvin, sí, Melvin. Ah, sí, sí, yo recuerdo. Entonces ahí a Melvin. El que cogía la llamada, notabas los tú, ¿no? Sí, entonces ahí cuando se fue yo dije, tú vas a tener que aprender porque yo estaba solo. Ahí viene mucha gente, ahí en esa barbería siempre, gracias a Dios, aunque estuviera en un barrio, con la ética y la formación. No, no parecía, ahí iba todo el mundo. Sí, todos los tipos, todos los tipos. Ahí a veces ustedes paraban carros desde la Padre Villini hasta la San Antonio. Sí, sí. De veras, entera la hilera. Sí. Y la gente nada más decía, a lo único que la gente iba es propiedad, no importa que viviera en el barrio Los Gringos, en el reparto Yunan, en el Mónica, iban a la peluquería. Sí, sí, y entonces ahí arranqué yo solo, ahí 17 años más, o sea, ahí ya tenía yo esos años, fue en 21 para 22. Y enseñé entonces ahí a Melvin, y después ahí él se quedó conmigo, después se fue, pero yo siempre me quedé, después entonces entró el sobrino mío, no le digo el sobrino, es Elvis. Elvis, sí. Sí, Elvis. Que Elvis duró mucho tiempo contigo. Elvis duró 15 años. 15 años, yo conocí. Bueno, él me lo conocí yo ahí, de hecho. Sí, él es el primer hermano mío, pero es mi sobrino, es mi familia, es muy cercano a mí. Sí, duró mucho contigo, yo recuerdo. Partió 15 años conmigo. Increíble. Lo traje yo de 15 años. Increíble. Lo traje yo de 15 años para cumplir los 15. Y lo enseñé y todo, duró 15 años conmigo. Ok, entonces, por ejemplo, dura 21 años, 21 años ahí, porque decide abrirte otro horizonte en términos del etilismo, ya decide salir de Chaggy Doblea, porque al final Chaggy Doblea era tú. Sí, sí. Y decide convertir, exacto, y decide convertir en Chaggy Doblea minaya peluquería. Sí. Lo que pasa es que yo quise expandirme. Exacto. Tú sabes que aquí era más pequeño donde yo estaba. Sí, muy pequeño, en un barrio. No es porque no es un barrio, porque los dos somos el barrio, pero tú tenías que centralizar porque tenías clientes de todos los lados. Sí, entonces también tú sabes que... Con una buena visión. Y tú sabes que uno tiene que expandirse. Tengo ahora más valveros, más, tú sabes, porque tú no te puedes quedar, lo que le dicen, en el confort. Si te quedan en el confort ahí, te vas a arruinar. Si te llevan a más el confort y ves que no te has... Lo que hay es que dos y dos son cuatro. Si te quedaste ahí, no vas a hacer cuatro todo el tiempo. Entonces, quise expandirme también para crear más fuentes de empleo para el pueblo. ¿Sabes? Porque aquí ya vemos seis. ¿Seis valveros? Sí, y recuérdate que yo siempre he tenido secretaria. También, ahora no hay, pero uno ha cooperado con eso. De hecho, conocí muchas amiguitas mías ahí, siendo secretaria, secretaria bonita y todo eso, para los turnos. Pero, además, ampliar la oportunidad. Sí, sí. Porque, por ejemplo, tú tienes una peluquería con la diversificación de cortes, estilos, y tú tienes todas las edades. Sí, sí. Pero el joven va a entender, el joven, el adulto, el adulto, y gente de estilismo con cortes extravagantes, que es increíble. A mí, por ejemplo, el cubano que se pelaba aquí, de La Habana, estudiante de ingeniería, que terminó en ingeniería en software ya. Sí, sí, sí. Me encantaba porque tú dijiste, bueno, el estilo de él, porque tú eres un tipo, por ejemplo, que podemos venir tres gente de un destino. Sí, sí. Y tú entiendes que dices, bueno, tú, yo te pelo, Reinaldo, pero a él, que lo pele este niño, o que lo pele Walter, o que lo pele este, porque el estilo de él se presta más para eso. O sea, que tú conoces el estilo, por ejemplo, de todos los, de todos los valveros que tú tienes aquí en la empresa. ¿Verdad? Sí, sí, o sea, uno sabe, uno sabe hacerlo. Claro, yo legalmente no voy a decir que yo, wow, a mí nunca me gustó, o sea, nunca, quizá por mi personalidad o algo, tener que hacer tanta, tú sabes, ya después que uno tiene, no vamos a negar la edad, yo tengo 47 años. Sí. Tú fajarte con un muchacho, decame un dragón. Y yo te llevo tanto a ti. A mí, a mí, bueno, para no cansarte el tema, ahí está Walter, que han venido personas, dice, para donde mí, Minaya, me recomendaban, y yo quiero que usted más un diseño tal, el hombre tuyo es. Vaya, que se lo hace. O el hombre tuyo es al genio. Sí. O el hombre tuyo es, entiende, porque entonces yo no puedo, yo vení a pajarme una hora, 15 minutos, un tiempo haciendo ya, imagínate, tengo 47 años. Hacían una pintura, hacían una obra de arte en la cabeza. Sí, lo fue, y todo eso, yo, bien, imagínate, fue, y todo eso yo lo hago, pero ya con el que es rayo y cosa, uno por eso tiene par de, entonces ellos entienden. Por eso que tú logras, ¿cuándo, qué año, cuándo te mudas aquí, a donde estamos ahora? Ya, fue el 16 de, el 15 de enero, nos mudamos aquí, desde el otro. ¿Del año pasado? Sí, ya tenemos dos años y, dos años, tenemos dos años y cuatro meses aquí ya. Exacto. Sí. Dos años, o sea, 2019. Recuérdate que después que yo, porque tú sabes que a este punto estaba caído, y había un restaurante. Pero aquí hubo una peluquería antes de ti. Sí, pero después entonces hasta un restaurante, la peluquería quebró y después este hubo un restaurante aquí. Y entonces yo, cuando vine aquí, me fajé para volver a hacer el punto de nueve de la mañana a diez de la noche, sin cerrar, haya gente o no haya gente, para hacer el punto. Entonces después me agarró la pandemia, recuerda. Sí. Pero tú sabes que uno, un luchador. Que la pandemia paralizó a todo el mundo, sin embargo, tú, yo, lo que tenemos negocio, logramos sobrepasar. Sí, sí, tuve que hacer una cocina y irse atrás para no ir a la casa. Para agarrar lo que llegara. Sí, todo, porque entonces tú tienes que, no puedes afligir. Sí, ¿no? Y seguir parlando. Sí, ya estamos parados. Yo recuerdo, señores, que en la pandemia, Minaya llegó a apelar clientes en sus casas. Sí, sí. A mí, por ejemplo. Sí, y iba también a las casas de ellos. Sí, tú haces un servicio personalizado. Sí, sí. Increíble. Sí. O sea, que no se dejó el servicio. Tú sabes que teníamos miedo el primer mes. Sí. No, cuando cerraron el país. Sí, pero el primer mes, tú sabes que, duramos casi dos meses. Cerrado. Y la gente pelu hasta el final. Y después, entonces, empecé a recortarlo a domicilio, en sitios despejados, en marquesina, en patio, afuera. Sí, pues, en su casa. Y así. ¿Empecé a dar el servicio? Sí, empecé a dar el servicio. Sí. Sí, sí. Yo nunca me paré. Nunca te paraste. A mí me dio, a mí me dio, después que yo recorté una persona, yo duré 22 días en mi casa. Te dio asintomático. No fue tan fuerte. Fue fuerte. Fue fuerte. Pero yo fui ingresado, ¿sabes? Cuando la gente casi ni sabía, fue desde que mandaron a cerrar a los dos días caídos. Ah, tú me lo dijiste. Sí, tienes razón. A los dos días caídos. Esa vez cuando se cerró. Entonces, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cómo hemos logrado cosas, cambios importantes en tu vida? ¿Tú te concentraste? ¿Tú asumiste ya la peruquería como una empresa? Sí, sí. ¿Te organizaste? Lo primero es que tú has sido una persona muy organizada. Háblame de esa parte, porque tus éxitos, tu estabilidad, tu persistencia ha sido gracias a esa organización, a la disciplina que tú has tenido. Esa parte. Mi papá me enseñó, como dicen ahora, zapatero a sus zapatos. Si usted va a estar en una cosa, tiene que estar en una cosa. Usted es zapatero, tiene que hacer la cosa bien hecha y ponerse a hacer. Yo fuera, a ver si me pongo yo, vamos a, yo veo a veces una persona en motocunchal. Y yo digo, si yo fuera concho, junto y junto, en ese motor y todo, y compro una Suzuki, y concho una Suzuki. Para que se vea diferente. Diferente. Y entonces, si el concho quita 100, yo quito uno y medio. Exacto. Pero las damas, las damas, cuando no tienen los 200 pesos, eso es lo que yo pienso. No, no tienen los 200 pesos para el taxi o doy medio. Pero es verdad, se montan en la pasola. En una pasola. En su gafita y en camisa. Que no se va a ver concho. Esa es mi forma. Concho con el delantar. Hay un dicho que dice, si usted es igual que lo demás, ¿qué usted tiene de especial? Lo mío todo es por las reglas y esta es mi empresa. Así es. Se lo digo siempre a los clientes. Tú tienes, yo siempre le digo, usted ha oído la canción de Ricardo Ajón. Usted sufre en su mansión y yo no se arrababa. Usted tiene una empresa de 30, 15 millones de pesos. La mía es de 300, 400 mil pesos aquí. Que tengo invertido, que es yo qué. Estos son mis 15 millones. Entonces yo, la cosa es por las reglas. Entonces eso me ha, gracias a Dios, me ha favorecido mucho. Recuérdate que yo hice mi casa de la barbería. Tu vehículo de la barbería. Sí. La carrera de tu hijo de la barbería. O sea que es. Sí, ayudé a mi esposa. Sí. Tú sabes, pobremente ayudé a mi esposa también en su carrera universitaria, que es profesional de esa área. Y mi hijo, este. Casi ingeniero, que está en ingeniería. Sí, mi esposo y yo, tú sabes, los dos, con el hijo mío, pero de ahí es que ha salido la gran mayoría de todo mi hijo. Tú sabes, Minaya, que yo tengo la misma posición tuya. O sea, yo, la gente dice, ¿cómo tú has crecido? Tú el que es Ebanos Cienbonado menciona un nombre. Sí. Los Ando a Mil, Reinaldo Sánchez. Increíble. Sí. Sentado en mi casa. Yo me organicé igual. Me hice mi sistema computarizado de facturación. Tengo mis comprobantes fiscales y gubernamentales. Organicé mi oficina. Mi producción, por ejemplo, de tres programas, todo de televisión y uno de radio, pero de 10 estilos. En mi escenografía yo usaba lo mejor e inmobiliaria también. Siempre estoy adelantado a la televisión moderna. Mira, yo estoy trabajando como Netflix hace tres años, que yo trabajo por temporada. Por ejemplo, tú ahora estás en la cuarta temporada, temporada de programa que resalta. Mi empresa es mi programa. A mí me pueden nombrar vicepresidente de la República. Y cuando pasen mis cuatro años como vicepresidente de la República, puedo ser senador o lo que sea, al final, mis programas son mis empresas. Eso es así. ¿Qué es lo que te ha dado el éxito? Eso es así. Yo trabajo aquí, yo llego nueve de la mañana y los muchachos ontestinos, nueve de la noche. Ahora, porque tú sabes, por el toque de queda y todo, ya a las cinco y cuarenta y cinco uno tiene ya que bajar. Pero los horarios, por ejemplo, en horario normal, fuera de todo eso, el horario normal, aquí se recorta hasta aquella gente. ¿Tú no tienes hora? Uno tiene una hora... Nueve de la noche. Porque las baberías son así. ¿Cuado? Hasta aquella gente. Viernes, sábado, hasta aquella gente y cualquier día. ¿Hasta aquella gente? Sí, sí. ¿A qué se debe? Porque hay una parte, nos quedamos unos minutitos, hay una última parte para hacer esta entrevista que es para que me hable de la familia. Yo quiero que tú me digas, sin fallar, con lujo de detalle, cómo conociste a Marisol y cómo nacen tus brillantes hijos. Eso vamos para allá todavía. Sí, sí. Además hay algo que hablar del librado y de esa parte. Sí. Que eso va en la última parte cuando vayamos al estudio, cerquita aquí, a la esquina, cuando vayamos al estudio a una pausa comercial. Pero, por ejemplo, esta parte de la peluquería, ¿cómo logras tú captar? Y después, entonces, tener peluqueros buenos. O sea, tú, para hacer la selección, porque yo conozco todo tu cuerpo de peluqueros y todos son muchachos extraordinarios. O sea, y yo le digo a la gente que me está viendo en Nueva York, que este programa se ve muchísimo aquí en la ciudad, los mocanos, todo el mundo que nos está viendo en cualquier parte del país, que tiene un buen equipo. O sea, aquí los peluqueros son brillantes todos. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú has seleccionado un equipo y tú abriste, por ejemplo, tú te mudaste solo aquí. Elby no estaba. Sí, sí, Elby. Elby vino aquí. Sí. ¿Qué tiempo duró Elby aquí? Poquito. Sí, duró este... Un año. Un año. Bueno, pero poquito. Pero tú abriste con visión, porque tú abriste tipo New York. Esto es una peluquería de Nueva York que se abre y hay cinco, y cada peluquero es dueño de su asiento, dueño de su público, dueño de su cliente, es jefe de él, aunque hay una disciplina del campus, que es el campus, es el local, que tiene aire, que es un local confortable, que tiene buena iluminación, que es moderno, incluso yo estuve aquí en la apertura cuando todavía estaba, ¿cómo se llama el Evanita que te trabajó, que es brillante? Vítor Holguín. Sí. Bueno, que estaba todavía montando la cosa. Bueno, y tú seleccionaste un grupo de peluqueros buenos, que cada uno tiene un estilo diferente. Usted ha logrado captar una cartera de clientes interesante. A mí me gustaría que nos narrara esa parte en estos minutos que nos quedan para irnos a la pausa comercial. La paciencia. A veces dice el dicho, dice uno, perdiéndose gana a veces. Y tú a veces pierdes y después ganas. Pero, ¿cómo es perdiendo? Que yo estaba aquí con uno que se llama José, me olvidó decirte, que vine con él aquí, José. Y estaba él, pero él tenía 15 años conmigo. Ya. Entonces, tú estaban solos. ¿José era un renito de San Isidro? No, no. No, no. Pero había uno de San Isidro. Sí, pero él fue después. Ah. Entonces, tú vienes y tienes cuatro o tres sillones vasitos, ustedes se peren y tú dices, no, yo voy a coger lo que venga. No, el más novato es él. El de 19. Y ese muchacho tiene una formación. Tiene disciplina. Una formación de un muchacho de 24, 25 años. Que no aparece la edad. Y sabe recortar bien. Ese hace un fe. Imagínese. Y Walter. Póngame, póngame los muchachos, póngame los muchachos, porque es que estamos aquí y estamos en vivo, vamos. Por ejemplo, el primero, ese es Walter. Ese es Walter. Walter es un bacano. Es una estrella. Es 15 años. Con el, oye, no, que 15 años es, claro, sí, 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 Cristian de Barranquillero, sí, Rafael Mora, sí, es una escuela, es una escuela, sí, y miren ese bebé ahí. Sí, pero ese es, igual que un hombre de 25, 26 años. Y tiene disciplina. Tiene actitud y disciplina. Tiene el buen corazón. Si tiene disciplina ya. Que eso es lo que uno busca, que tengan familiaridad con los clientes y que socialicen. Y el que nos brindó el cocido, ¿cómo se llama? El del cocido, que nos brindó el cocido, que nos brindó el cocido, que nos brindó el montón y todas esas cosas. Julio, Julio. Julio Voltio. Que no lo trajo. Nunca lo ha traído. Nunca lo ha traído. Señor, año esperando y eso se quedó ahí. Julio es bueno. Julio Voltio. Yo veo que tiene buenos clientes también. Sí, tiene mucho tiempo en esto. Y entonces el venezolano. El venezolano. Que tiene un estilismo también. Sí, sí, el venezolano tiene ya. Se ha platanado aquí. Sí, ya el venezolano tiene ya como siete meses con nosotros. Sí, y es bien, bien bueno. Es recortar a este niño. A Edgardo, sí. Sí, sí. El cubano. Es bien bueno, sí. El tipo de fuso loco con esos cortes. Muy bien. Sí, sí. Se dice que allí en Cuba no ha encontrado uno. Tiene mucha disciplina. Todo. Sí, estos muchachos son. Es lo que te digo. Tú tienes un equipo grande en liga aquí de peluquero. No lo vas buscando. Eso no es que uno va grande. Bueno, de hecho, tú me dijiste una vez, nosotros hablando, me dijiste eso. Mira, yo quiero un equipo, pero yo tengo que seleccionarlo. O sea, yo no quiero a todo el mundo en esta peluquería. Y es verdad. Yo recuerdo y puedo ser testigo ante los amigos televidentes de esta temporada de programa que tú me lo dijiste a mí. O sea, tú me dijiste, yo quiero un equipo de peluqueros, pero yo no quiero a cualquiera en esta peluquería. Y tú me dijiste, yo mejor me aguanto, que eso quede en vacío ahí, hasta que vengan gente como Walter, como el otro que tú tienes aquí. Y yo no estoy en contra de que van a poner... ¿De los novatos? Aquí no se fuma vape, ni se permite juzgar. O sea, no es que yo estoy en contra. No, pero espérate. Porque los muchachos fuman vape y sus clientes... Pero no importa. Pero no pueden hacerlo aquí. Pero aquí no. Porque si a ti no te gusta el vape, ni te gusta la juzgar, ¿cómo yo voy a permitir que tú estés fumando aquí y tirándole el humo a los otros? Porque al que le da humo es como si lo estuviera usando. Sí, no es que yo esté en contra. Pero yo le digo, usted puede ir ahí afuera o lo que sea. Pero aquí no, porque si a mí no me gusta, ni le gusta el cliente que está aquí. Sí. Tú sabes. Exacto. Entonces, para no cansarte mucho el tema, esto es diferente. La barbería yo la hice que sea familiar, que la persona pueda venir, el esposo con su esposa y su niña, no que tú seas, no, que fulano, que fulano y tal. ¿Qué es esto con un palabrón que tú digas? Y un cartelómetro con una tipo de motor, no, no, es que aquí es que sea familiar, que pueda venir con su esposa, su niña y su niño. Y la esposa puede sacarse las cejas y todo, que su esposo sepa que nadie se va a propasar con él. Eso es lo que te ha granjado el éxito. Sí. Eso es lo que te ha dado el estilo diferente. Y que esos niños no van a escuchar palabras ocenas. Ocenas aquí. Aquí es. Que imagínate tú un palabrón, tú pelando un... Conmigo es fácil trabajar, eso no dio a cualquier muchacho. Aquí vienen, mira, vele joven y todo. Y tiene amiguitos de su generación. Tú quieres fumar, va, pues de afuera. Y tenemos una calle amplísima. Tú quieres bocear, de afuera, porque tú no vas a andar una gente aquí o una niña de tres años que llegó con su papá. Que su papá no la pudo dejar en la casa y vino a pelarse. Y viene a bocear y vaina y a... Tú me entiendes. O el padre que trajo el niñito de un año o de dos años a pelarse, porque lo traen. Sí, sí. Y ese niño oyendo eso. No, y te estoy diciendo que vienen con una parejita, viene una niña y un niño. Va a pelar el niño y se va a pelar el papá y viene la niña ahí. Ah, no. Con una mentica y cosas. Y puede entonces estar familiarizado aquí. Pero no con uno que esté boceando. No, porque qué fue. No, 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 no. Entonces eso es lo que yo he creado, una diferencia. Exacto. Vamos a la pausa, señores. Estamos en vivo desde Minaya, Peluquería, en la General Cabral, esquina, en la calle 16 Agosto, esquina General Cabral, al lado de la farmacia San Antonio. Aquí estamos con ustedes frente a los santos de palo, que a Walter le juntan tanto. Que es co-dueño de ahí, o co-jefe de esa parte, siempre está ahí, el supervisor. Ahí estamos en vivo. Vengo ahora, señores, después de la pausa comercial, vamos al estudio. Y vengo con la parte de Minaya. ¿Cómo conoce a Marisol? ¿Cómo se dio lo de Marisol? Que me hable también de un hijo ejemplar que tiene, que no parece un niño de estos tiempos. Yo siempre he dicho que los hijos son como uno cree, o como uno cría, o como uno entiende que deben ser. Uno los cría a su estilo. Ahora, los otros en la calle son como usted no sabe. Venimos ahora con eso. Hace dos años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! Hay quienes piensan que los hombres no lloran. Y también hay quienes piensan que las mineras se llevan todos los recursos y no le dejan riquezas al país. Solo si superamos los prejuicios del pasado, podremos construir un mejor futuro. En cinco años, Falcondo ha aportado cifras millonarias a la economía nacional. Y sus planes de responsabilidad social contribuyen día a día a potenciar la calidad de vida de muchas familias dominicanas. Falcondo. La minería de hoy. Falcondo. La minería de hoy. Falcondo. La minería de hoy. Desde nuestros inicios, hemos asumido el compromiso de ser un soporte para la agricultura, manteniéndonos en constante crecimiento, capacitación e innovación, apoyados en un equipo humano responsable y motivado. Contamos con un amplio portafolio de soluciones fitosanitarias y de nutrición de alta calidad como resultado de ensayos, pruebas y validaciones locales realizadas por nuestro equipo de profesionales para dar las respuestas más adecuadas a las limitantes de los cultivos. Nuestras instalaciones están certificadas para operar bajo las normas de higiene y seguridad que exigen a la industria los organismos reguladores competentes y así entregar a nuestros distribuidores productos en excelentes condiciones. Esto nos identifica como una de las empresas de mayor confianza y credibilidad. Somos confianza, producción, credibilidad y rentabilidad. Somos Quimagro. Cultivos en mejores manos. Ser oftalmólogo es dar luz, dar claridad. Ser oftalmólogo es mejorar tu salud visual. Me formé como cirujano oftalmólogo y luego hice una subespecialidad en el Hospital Militar y Universitario Dr. Carlos Salvelo en Caracas, Venezuela. Me formé en una gran fundación que siempre me enseñó que la salud visual del paciente es lo primero. Atención Bonado, atención País, la calle Génesis, el sector La Trinitaria, se renta este amplio y lujoso cómodo local comercial con parqueos disponible. Llamar al bufete Rosario y Rosario y asesores al 809-525-3390 y 809-9620772 con Ronnie Rosario para la tienda que soñaste, el supermercado o almacén. Aquí está en Los Trinitarios. El nombre que más valoramos es el tuyo, porque con esfuerzo y trabajo has hecho de esta tu cooperativa la mejor inversión de tus ahorros, porque todos los beneficios vuelven a ti. Cooperativa San Antonio, más de 50 años sirviendo en la provincia Monseñor Noel y el país. Somos trabajadores como tú, que cuidamos cada peso y lo volvemos beneficios directos a ti, generando confianza y alegría en nuestros miles de socios cada día y creciendo. Ahorros, préstamos, farmacia, supermercado, muebles y electrodomésticos y todo lo que necesites. Nuestra riqueza es verde avanzar. Cooperativa San Antonio, apoyando tu bienestar. El Ayuntamiento de Bonao informa a nuestros municipios, instituciones y entidades comerciales que todas las personas que sean sorprendidas tirando basura, desechos o desperdicios en las calles, avenidas o lugares públicos serán sancionadas de conformidad con la ley 120-99. Evita las multas, cumple con tu parte, intégrate y colabora, porque mantener limpia la ciudad es un compromiso de todos. Ayuntamiento Municipal de Bonao. No te limites. Eso que tanto necesitas puede ser tuyo ahora. Si el dinero es el problema, Invernosa te lo presta. Te ofrecemos desde préstamos de negocios y personales una amplia variedad de servicios para tus necesidades de efectivo. Acércate a nosotros y haz realidad tus sueños, porque Invernosa es... La solución del dinero, el año entero. Invernosa. Más de 18 años creciendo juntos. Mi amor, es nítida que te la voy a poner, como la de la comadre. Ya me dijo dónde compró su cocina y a buen precio. Ay, así es que yo quiero mi grifo. No, 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 pero mañana mismo estoy allá. Pero ve yo tus baños, tremendo lujo que te diste, manita. Bueno, mi don, yo como arquitecto prefiero la calidad de sus pisos. Es mi nombre que está en juego. Todos hablan del mismo lugar. Ser y más. Lugo y calidad al precio que puedes pagar. Jugué, me lo senté y lo pobré. Pensé que un super palé y me lo pagaron de una vez. Ya estamos aquí. La televisión divertida. ¿Cómo nos fuimos tan extensos, señores? Hablando de esta historia. Usted que ve esta historia, que cuenta esta historia con Minaya, se da cuenta que es un ejemplo de superación. Reconocemos de manera pública esta noche desde su hábitat, su hábitat de su trabajo, su empresa que ha construido con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad. Un centro que a mí me encanta. Porque además, esta peluquería es como en un centro de relajamiento. Usted botelestre. A veces yo ando, que tengo un par de horas libres, y me siento ahí a hablar con... Y vengo aquí a la peluquería sin pelarme, como el galán. Y vengo y me siento ahí a chichar y a relajar. Si puedo colarme y me pelo y ahí algo me pelo, pero yo vengo a relajar porque paso y me veo un café. Porque es un lugar tan agradable. Es una de las peluquerías número uno de este pueblo que tiene un público exquisito. Una clientela exquisita. ¿Casado? Sí, sí. ¿Cómo se llama tu esposa? Marisol Castillo. ¿De los Castillos? Sí, sí. ¿Cómo conociste a Marisol? ¿Hace qué tiempo, más o menos? Eso yo la conocí en el 94. ¿94? Sí. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo se dio? Yo iba con el compadre mío, con Pablo. Pablo Aquino. Sí. De creativo. Ese era mi canchanchan. Sí, ustedes eran socios. Full. Y ya me pasó la... Tú sabes, de noche. Tú sabes que antes no se usaba de que... Uno lo que... Que ya eso no se usa. Uno iba en Pasola y chequeaba este... Una de las muchachas que estaban afuera. Y dije, ¿dónde vive fulano? Pero tú sabes que... A preguntar, pero para ver la muchacha. Yo ando buscando al señor fulano, pero que mentira. No, no sé, pero era para tú acercarte a ella. Así era que uno andaba. Y ahí decían, no, por aquí no vive nadie. Usted puede dame un poco de agua, por favor. Y ahí tú te quedabas y te instalabas. Esa era la forma antes. Y Beto y yo andábamos, ya tú sabes, en Pasola buscando... Como dicen los tigueritos ahora, buscando víctimas. ¿Buscando víctimas? ¿Cuál es la víctima? Entonces, ¿qué pasó ahí? Buscarte, llegaste a la esquina. Sí, entonces ella iba con la hermana mía, con Ruc. Ellas son amigas de hace tiempo. Ah, pero fue por ahí la cosa. Sí, sí. Ella iba con Janie, la prima de ella. Sí. La que trabajaba donde Fioc. Ahora tiene salón. Sí, Janie. Janie Castillo. Ajá, es que son primas. Sí, que son primas. Sí, entonces iban, ¿cómo se llama esta calle aquí? General Cabral, la... General Cabral, la... De la Mercedes para arriba, sí. Ella iba caminando a visitar una amiga que se llama Josefina. Iban las tres. ¿Tú sabes que antes caminaba era la gente? Aquí nos andábamos montados. Y entonces yo iba en la Pasola y entonces iba con la hermana mía. Y yo, wow, ¿y esa...? Con Ruc iba, su amiga. Y esa India. Tú sabes, porque María, tú sabes... Esta muchacha bonita. Esa pierna. Bonita, bonita. Piernúa. Débil. Entonces delgada y con piernas. Wow. Que pocas mujeres delgadas pueden tener esas piernas. Y de mí también. Tú sabes que uno... Tú sabes que uno tiene mentalidad. Yo le vi de una bela formación. Tranquilita. Sí. Entonces ahí... De familia. La chiquié. Pero entonces ya... Yo venía y ella iba. ¿Y entonces qué pasó? Sí, hablé con la hermana mía y con ella, normal. Y ya, pero yo ya tenía la hermana mía vuelta loca. ¿Para que te la presentara? Preséntamela. Sí, sí. Preséntame esa India. Sí. Dura. Sí. Y entonces pasó que después, a los cinco días por lo menos, fue ella con mi hermana. Y yo vivía entonces, había en el mismo colmado, había, tú sabes, mis habitaciones y eso. Y entonces yo escuché esa voz. De una vez. Yo la escuché y dije yo, miren, pero... Salí. Era con la hermana mía visitando en el colmado el papá mío. Ha librado. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Salí, ¿eh? Ahí salí y el papá mío le había dado, tú sabes que son gente del campo, le había dado una menta de espíritu. De la verde. Es decir. Y yo era, yo dije, pero venga acá. Una menta de espíritu. ¿Tú hubo una jol? Yo relajo mucho con mi papá. ¿Tú fuiste a buscar toda jol que era la menta de verdad? Sí, yo tengo mucha confianza con mi papá y relajo mucho con él. Le digo, venga acá, pase eso. ¿Dale una menta buena? Y le di entonces una menta jol. Jol, que era la menta cara, papá. Una menta de espíritu, tú te desacreditas. Menta de guardia, le decían. Ahí de una vez le dije yo, ¿cómo usted esa dama le va a dar una menta? Y ella, ¿qué pasa? ¿Le enamoraste ahí? Sí, pero ¿qué sucede? Que las mujeres saben que uno ya, uno sabe. Venderán. Yo veo que ella es tímida y es reservada. No hablaba. Ese tipo de mujeres así le gustan los hombres, que sean graciosos y dinámicos. Porque ahí hay que hacerse la combinación. Sí, sí, de una vez, yo sé, de una vez le dije yo, los muchachos más relajan todavía con eso. Y yo le digo, ¿quiere que te lleve? ¿Cómo? Pero que yo estoy a pie. ¿Y en qué le iba a llevar? ¿Pero en qué te lo iba a llevar? Sí, andaba en las tres otra vez. ¿Y las tres? Sí, mi hermana, Jane. Jane y las tres. Y después que se comió la mente y todo, le dije, va, va. Bueno, tú la llevas caminando. Para que no haya sol y todo viene caminando. Ah, ja, ja, ja. Sí. Mira, entonces, ok, te casas con Marisol. Sí, sí, sí. Te conviertes en padre. Sí, sí, de un tremendo hijo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jeremy. ¿Estudia? Sí, ahora, si Dios lo permite y le da. La salud termina el pensum ahora en diciembre. Guau, ingeniero. El pensum de ingeniería civil. Guau, qué bien. Sí, sí. Nos vamos. Rápida, respuesta rápida yo quiero ahora, en un minuto. En este tiempo, ¿qué ha sido Marisol para ti? ¿Qué ha significado ella en tu vida? Eso es mi soporte. ¿Y librado? También, imagínate. El papá mío me crió desde los dos años. Sí. Porque lo que pasa es que tú sabes que el tiempo de la televisión es muy corto. Es muy corto. No, es otra historia. ¿Y tu mamá? ¿Qué marcó? Mi mamá. ¿Y quién mantiene? Muy buena y muy fajadora. Ella crió a mi hermana. Sí. Porque ellos se separaron. Sí. ¿Creen en la familia? Sí. ¿Creen en Dios? Eso es lo primero. Porque nosotros estamos aquí es por él. Por él. Eso no es que se explotó, como dicen los Big Bang. ¿La familia te fortalece? Sí. Siempre. Eso es todo. Ese es mi sostén. Mi sostén de la familia cuando tú tienes a quien decirle tu problema o llega deprimido o llega tu hijo. ¿Creen en la amistad? ¿La amistad? La amistad sincera, lógico. Hay muchas amistades. Creo, creo sí, porque hay, hay, han pasado algunas cosas, pero eso a mí no me, no me quita porque hay más, hay muchas personas bellas, como hay muchas personas, tú sabes que no son, pero hay muchas personas bellas, muchas personas buenas. Creo mucho en la amistad. Lo que no me gusta es como el mismo tema que decimos casi todo el mundo, la traición. La traición. Es un amigo. Eso va fuerte, fuerte. El Galán viene siendo hijo, colaborador, ayudante, aliado, asociado. Una historia. El Galán es un hijo mío. Un hijo. Es un hijo mío, sí. Porque yo tengo que... Porque los hijos son los que se mantienen, ya no, no más palabras. Y si tengo algo ahí, y ahí ya tengo que entrar en con él. O sea, hay una competencia, entre Walter y El Galán hay una competencia suavecita ahí. Saben mucho, saben, le gusta mucho. Le voy a conseguir un patrocino de Arroz Rodríguez para que haya, siempre haya arroz, que no falte. Bueno, gracias, de verdad. Rafael Alberto Minaya, uno de los principales peluqueros que se ha convertido en empresario del estilismo en esta ciudad de Bonao. Gracias a él, a su esposa, gracias a los muchachos, al equipo completo que estuvo con nosotros esta noche en vivo y que pudo quedarse hasta esta hora del programa para acompañarnos en Gozando a Mil Televisión Divertida. Esta cuarta temporada, Hoja de Vida de Rafael Alberto Minaya. Bendiciones a ti, a Marisol, a tu hijo, a todo tu gente de aquí, de la peluquería. De verdad, que Dios le bendiga a ustedes y bendiga a los amigos televidentes. Buenas noches. Reinaldo Sánchez Televisión presentó Gozando a Mil, la televisión divertida de Bonao. Somos los número uno.